Vamos a iniciar, yo les comento, el tema que nos convoca, por supuesto, es carbono en sistemas agropecuarios, en esta reunión que organiza el Proyecto Regional para los Intianos 028. Los que no son de Inta entenderán nuestra jerga. El Proyecto Regional 028 para nosotros es el fortalecimiento de los sistemas extensivos agropecuarios para el desarrollo sostenible de los territorios del Centro Regional Buenos Aires Sur de Inta, el CERVAS. Por supuesto, este proyecto de alcance regional está en interacción permanente y participación de otros proyectos que fortalecen las actividades en el área del CERVAS y en consonancia, digamos, también trabajamos con otras regionales. Nos cruzamos por allí. Esto es el inicio de un ciclo de capacitaciones que han sido priorizadas en el marco de este proyecto. La idea es llevarlas adelante cada último martes del mes. Esto, para los que tengan allí la agenda a mano, significa que nuestra próxima cita es el 28 de mayo y el tema convocante en esa oportunidad serán las enfermedades zoonóticas. Siendo 9 y 5, vamos a ir entrando un poquito en tema. El objetivo de estos seminarios, entonces, decíamos, es dar a conocer las actividades que en el marco de este proyecto y otros relacionados se están llevando adelante en el área del CERVAS, pero también buscando conocernos más con los equipos de trabajo que están en las mismas temáticas, que no necesariamente son de INTA y que, bueno, llevamos adelante en el mismo territorio buscando este trabajo en red. Les agradeceremos las preguntas en el chat. Si no pueden, bueno, anótenlas por allí, pero las preguntas serán al final. Vamos a escuchar a nuestros disertantes y luego propiciaremos el espacio de intercambio, intercambio, pero pueden ir anotándolas en el chat. Nosotros vamos a ir tomando nota de esto. Tienen los expositores 15 minutos, voy a ser desagradable, les voy a avisar antes de que terminen. Vamos a comenzar entonces con Claudia Faverin. Claudia es investigadora de INTA Balcarce, es profesora en la Universidad Nacional de Mar del Plata, licenciada en Ciencias Biológicas, magíster en Producción Animal y doctora en Ciencia Animal. Coordina el proyecto disciplinario interprogramático sobre emisiones de gases de efecto invernadero y captura de carbono en sistemas agropecuarios y forestales de INTA. Sus áreas de especialización se centran principalmente en gases de efecto invernadero y su relación con la ganadería. Claudia, si querés comenzar tu presentación. Ah, perdón, 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 claro, perdón Fito. Fito, querés, mientras todos nos acomodamos, comentar un poco quién te acompaña en este equipo de gestión del proyecto 028. Perdón, Claudia. Bueno, como dijo Andrea, yo estoy coordinando, facilitando el proyecto regional, cual hizo mención, así que nada, yo no voy a robar mucho tiempo, acá lo importante son los técnicos que van a exponer hoy, así que simplemente agradecer, agradecer a Andrea que está moderando esta reunión, agradecer a los expositores y también un agradecimiento al equipo de gestión, los proyectos de INTA tienen un equipo de gestión, es decir, que todas las estaciones experimentales están representadas en este equipo de gestión y son los técnicos que están en territorio interactuando con otros técnicos de INTA, así que agradecer el equipo de gestión, y nada, darles la bienvenida, y bueno, le doy paso a Claudia para el que arranque con la primera exposición, así nos robamos tiempo en lo burocrático y vamos a lo técnico. Y bienvenidos nuevamente. Gracias, no frente al consumo, o sea, consumo total. No, gracias Fito, gracias Andrea, gracias a todos por estar aquí. Andrea, si te parece, o no sé quién va a moderar, o Fito, empiezo a compartir a ver si tenemos suerte para que se comparta bien en Teams. Por favor. Gracias. Gracias. ¿Ahí ven la pantalla? No. Sí, sí. ¿Sí? Vemos tu pantalla. Pero ahora la presentación. Ahí. Ahí va. Perfecto. Si la podés. Los dejo. Ahí está, eso. Perfecto. Los dejo de ver, así que, por favor, me avisan. ¿La ven bien ahí? Correcto. Bárbaro. Bueno, empezamos. Bueno, gracias por darme la oportunidad de presentar un poco lo que estamos haciendo también junto al equipo de gestión del proyecto que me toca hoy coordinar, que es el de emisiones de gases de efecto invernadero y captura de carbono en sistemas agropecuarios y forestales. Le pusimos a la charla, o le puse a la charla, avance sobre las investigaciones en gases de efecto invernadero y un recorrido, un pequeño recorrido, una mirada, porque en estos 15 minutos voy a tratar de un poco centralizar en el tema y, por el otro lado, contarles lo que hemos venido haciendo, no solamente en el marco del proyecto actual, sino hace tiempo. Bueno, ¿cuál es nuestra hoja de ruta? Como entiendo que algunos por ahí no están familiarizados con el efecto invernadero, vamos a hablar un poquito del efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero, qué es el cambio climático y cuáles son las medidas de adaptación o definición, una definición de la mitigación y la adaptación, en qué circunstancias nacionales estamos en ese tema y vamos a identificar cuáles son las fuentes de emisión y captura de sistemas agropecuarios, si bien en esta última parte no voy a profundizar, porque las posteriores exposiciones van a hacerlo. Vamos a hacer una mirada sobre las evaluaciones que se realizan en las mediciones de gases de efecto invernadero que estamos realizando y voy a comentar algo sobre no solamente el tema de mediciones, sino también de huella de carbono. La idea es colaborar con Paulo Recabarri en la última charla en este sentido, como para que ustedes tengan, los que no están familiarizados con la definición de huella, que lo tengan como un elemento para poder entender su presentación. Bueno, después tenemos nuevas propuestas y un relevamiento de proyectos en los que estamos trabajando. Bueno, los gases, perdón, vamos a ver qué se pasó. Vamos a cambiar la visualización. ¿Ustedes lo ven acá bien en pantalla completa? Sí, sí, se veía bien. Bueno, bien. Entonces, bueno, los gases de efecto invernadero son constituyentes naturales de la atmósfera. ¿Cómo, perdón? Se ve con notas, la diapositiva se ve chiquitita. Ok, así, mejor, ¿no? Mejor, sí. Bueno, vamos. Los gases de efecto invernadero son constituyentes naturales de la atmósfera. Entonces, cuando la luz del short short llega a la Tierra, parte de esta luz es reflejada y otra parte es absorbida por estos gases de efecto invernadero. Durante la era posterior a la era postindustrial, digamos, la concentración de gases aumentados sobre la superficie de la Tierra, lo que determina que estos gases retienen una mayor cantidad de calor y es lo que produce lo que conocemos como cambio climático. El cambio climático es una variación persistente en el clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana y durante, o sea, se compara en periodos de tiempo determinados y se adiciona a lo que se llama la variabilidad natural. Los efectos del cambio climático los vemos a diario, digamos, cada vez más frecuente y esto es lo que internacionalmente hay una preocupación en cuanto no solamente a lo que se llama la mitigación, o sea, la reducción de gases de efecto invernadero o el incremento de sumideros que hacen que el cambio climático no se produzca o se lo haga de manera más lenta, sino también la reducción a la vulnerabilidad de ese cambio, el aumento de la capacidad de recuperación de resiliencia. ¿Qué es lo que ocurre con la adaptación? Bueno, la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático alienta a, hay un límite de calentamiento global por debajo de los dos grados con respecto a lo que se espera generar a niveles preindustriales. O sea, esa es la meta de los países que constituyen esa convención. Por el otro lado, los países también se tienen que, o sea, hay una preocupación creciente por incrementar la habilidad de adaptación y promover la resiliencia climática. y el desarrollo de planes de bajos niveles de carbono. En esto, entonces, jugamos con dos ejes. Por un lado, es un estudio o estudios a nivel nacional o internacional del tema de las emisiones de gases de efecto invernadero y por el otro lado, la reducción de los impactos. Y si bien esto, si bien en su momento esto se trabajaba en forma individual, hoy sabemos que es importante la complementariedad entre los estudios y las acciones que se puedan realizar en este sentido. ¿Cuáles son las circunstancias nacionales? Todos los países que han suscripto a los acuerdos internacionales, como el protocolo de Kioto, Argentina es uno de ellos, tiene el compromiso de, o han afrontado compromisos de reducción. Argentina, si bien no tiene una gran contribución a las emisiones globales, menos del 1%, hoy por hoy se establece que hay otra serie de cuestiones que empiezan a primar en la reducción de emisiones. Por un lado, los compromisos que asumió el país en la reducción, por otro lado, cuestiones de mercado, ¿no?, que están hoy tan vigentes. Los países que han suscripto a la Convención Marco tienen el compromiso de presentar lo que se llama inventarios nacionales. Estos inventarios nacionales, lo que ustedes van a ver, es que tienen una mirada sectorial, ¿no? Las medidas, ya lo vamos a ver en detalle, pero se representan, en este caso, en millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, una equivalencia o un indicador que representa la sumatoria de los gases por su potencial de calentamiento global. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Y en el caso de Argentina, el sector energético representa el 46% de las emisiones globales, y la agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos de la tierra, más conocido como sector afolu, representa el 45%. Esto no es de extrañar por la matriz productiva que tiene el país, digamos. Los residuos y los procesos industriales, entre los dos, representan el 9%. Entonces, las emisiones provenientes, particularmente de la ganadería, son las principales, con un subsector dentro del sector afolu, que es el ganadero, que representa el 22,2%, y otra fuente importante son los cambios en el uso del suelo, el 11%, y la agricultura representa el 6%. ¿Qué es lo que se espera para el 2030? Bueno, los compromisos de reducción es no exceder los 349 millones de toneladas de diáxido de carbono equivalente, o sea que tenemos, hay un compromiso de Argentina de reducir esta cantidad de gases. ¿Cómo se va a lograr con distintas medidas, o cómo se debería lograr con distintas medidas de mitigación aplicadas a diferentes sectores, no es a un sector en particular? Desde INTA hay una propuesta institucional, desde INTA y de otras instituciones, hay una propuesta institucional para liderar la agenda medioambiental y sostenibilidad. En el caso no, esto hay una preocupación, entendemos que hay una preocupación creciente de los mercados, y tenemos una agenda con socios estratégicos, y hay otras alianzas público-privadas, también con lo que están haciendo, y lo que nos parece fundamental es el trabajo colaborativo, interdisciplinario e institucional de esta temática. En general, trabajamos colaborativamente con distintas instituciones, como las universidades, como con el CED, como los privados. En este sentido, hablamos del dióxido de carbono equivalente, y cuando enfocamos en los gases de efecto invernadero mayor interés que están vinculados a la agricultura y la ganadería, básicamente podemos mencionar tres, por un lado el metano, por el otro lado el dióxido de carbono, y por el otro lado el óxido de nitroso. Los círculos están grandes porque hacen referencia a lo que se llama el potencial de calentamiento global, es la capacidad de referencia de un gas con respecto a un gas de referencia que es el dióxido de carbono. O sea, el metano puede ser entre 25 y 30 veces más potente en su calentamiento que el dióxido de carbono, y el óxido de nitroso aproximadamente hasta 298 veces más potente. Estos números diferentes representan distintos informes de lo que se llama Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es el que recopila la información internacional y de donde uno extrae informes no solamente de lo que pasa, una síntesis de la, se realiza una síntesis científica de los hallazgos internacionales y también de las proyecciones o modelos de proyección sobre el cambio clíneo. Estos gases también tienen diferencia no solamente en los potenciales de calentamiento global, sino también en la permanencia a la atmósfera. El metano, puede haber diferencias entre lo que se llama el metano biogénico y el metano, digamos que no proviene biológicamente, tiene una permanencia de 12 años en la atmósfera, pero el óxido de nitroso tiene una permanencia de 121 años, y el dióxido de carbono es variable y hasta puede llegar hasta 1000. Esto hace un juego en cuanto a la reducción, que no es solamente considerar el potencial de calentamiento, sino cuánto tiempo permanece en la atmósfera relacionándolo a esto que decíamos en un inicio sobre el tema del calentamiento global y la retención de calor en la atmósfera. Y hablamos del dióxido de carbono equivalente y les dije, bueno, cada gas se multiplica por este potencial de calentamiento global. O sea, cuando ustedes encuentren información donde diga dióxido de carbono, tienen que ver si es dióxido de carbono equivalente o dióxido de carbono. Bueno, nosotros básicamente trabajamos en sistemas como equipo de trabajo en sistemas ganaderos, entonces esta es una presentación de una foto de aquí de Valcarce, donde se pueden ver las distintas fuentes o flujos de hay dentro del sistema de producción. Por un lado, uno sabe que la fermentación entérica produce o elimina metano a la atmósfera a través de donde los principales representantes son los rumiantes y después el óxido nitroso desde las heces y la orina de los animales en pastoreo es otra fuente, es la segunda fuente principal en ganadería. El óxido nitroso proviene de los procesos de nitrificación y nitrificación del suelo y también hay flujos en el sistema de capturas y de eliminación, digamos, de dióxido de carbono. El dióxido de carbono también se emite por el uso de combustibles fósiles, pero también, y ustedes lo vamos a ver en la próxima charla, hay un tema de captura y secuestro de carbono, si nosotros manejamos bien, potencialmente manejamos bien nuestros pasturas o nuestros recursos forrajeros. Desde el proyecto anterior, de la cartera anterior, lo que llamamos el proyecto, que era el proyecto 058, como dijo Andrea a nivel intiano, se realizaron investigaciones en distintas partes del país, tanto en sistemas agrícolas, forestales, como en pasturas. Esto que está en el sitio DITA, ustedes pueden ver que trabajamos desde caña de azúcar, por acá debe estar el tema, bueno, arroz, seguimos trabajando en el tema de pecan, y se ha trabajado con el tema, con rotaciones, y también con cultivos de servicio. Lo que se evaluó es, ustedes tienen esta representación, que son estas camaritas, la técnica comúnmente utilizada para evaluar oxido nitroso, son lo que se llama cámaras estáticas. En ganadería también se hicieron aportes en distintas partes del país, no solamente en bovinos para carne, sino también en bovinos para leche y en llamas. En ovinos, por ejemplo, en el proyecto anterior se trabajó en la evaluación, en Patagonia, la evaluación de las mediciones de oxido nitroso, desde la orina de animales en pastoreo, y hay distintas técnicas que las vamos a profundizar un poquito más, con respecto a las mediciones de metano, y también se realizó la parte de huella de carbón. Entonces, dentro de las, como les decía, nosotros decimos que hay una regla de las tres, sí, para esta temática que realmente es costosa, y que en realidad requiere la mirada de un especialista. Por un lado la interacción, por otro lado la interdisciplina, y por el otro lado la interinstitucionalidad. ¿Qué capacidades tenemos instaladas en el CERVA? Por un lado tenemos la capacidad para medir metano en animales, tanto en técnicas in vitro, en colaboración con otros colegas de Castelar, se trabaja en la parte de microbiota ruminal, y técnicas in vivo, desde esta técnica que se llama SF6, que es usualmente una técnica utilizada en pastoreo, cámaras estáticas que están acá en Balcarce, donde es la técnica con el estándar para la medición de metano, y actualmente la adquisición de equipos que se llaman Green Feed, que no son alimentadores, son equipos que por la proximidad del animal permiten medir metano también en situaciones de pastoreo, o en confinamiento. Después, como habíamos contado, el tema de mediciones en suelo, esto se realiza también en la parte agrícola, hay colegas de la parte de agricultura acá, que están midiendo o en cultivos de servicio, como les decía en PECAM, y mediciones en agroecosistemas. Este robotito es la torre de Ecovariance, es una torre que mide, en este caso, mediciones de flujos de dióxido de carbono y de metano, y está instalada la reserva 6, que es la reserva ganadera para cría de Balcarce. Por otro lado, trabajamos desde hace más de 10 años en la estimación de huella de carbono hasta la tranquera, es lo que va a profundizar Paulo, y esto ha determinado una interacción, una fuerte interacción público-privada, con grandes avances, con la mesa de innovación de la barría, que les va a dar detalles en la última presentación. Y bueno, como ustedes saben, a todos nos agarró la pandemia, durante los primeros años, y continuamos, armamos un ciclo, que se llama Sumando Conciencia G, tratando de informarnos y profundizar en esta temática con investigadores, ya sea de Argentina o de otros lugares del mundo, donde teníamos contacto, para ver cuáles son los temas de punta en los cuales se está trabajando e informarnos al respecto. Bueno, cuando hablamos de huella de carbono, les salto de la medición a la estimación, la huella de carbono involucra todas las emisiones, no solamente desde el predio, sino también, por ejemplo, las mediciones de la producción de insumos, emisiones, en la producción de insumos, de procesamiento, de empaquetamiento y de supermercados. Y la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de distintas fuentes para la obtención, por ejemplo, de un producto, un kilo de carne. En el caso de la ganadería bovina, solamente esta primera parte que implica la producción de insumos y la producción agropecuaria representan entre el 75 y 85% de la huella total. Entonces, nuestros enfoques, cuando mejor descriptos tengamos los sistemas de producción y mayor detalle y datos reales, locales, tengamos de estos, mejor va a ser nuestra estimación de esta huella de carbono y mejor posicionamiento tanto para la aplicación de medidas de mitigación o ser nuestra carta de representación en los mercados. Bueno, aquí hay una descripción que seguramente que esto involucra o les detalla cuáles son las fases en las que está la explotación y los distintos gases. Por ejemplo, en esta huella de carbono se contabilizan el dióxido de carbono, pero también se contabiliza el metano y el óxido de nitroso de distintas fuentes. Y eventualmente, en la etapa de procesamiento, pueden llegar a incluirse otros fluorocarbonos, por ejemplo, o gases industriales que podrían estar involucrados en esa actividad. se presenta entonces un nuevo desafío con esta nueva cartera programática que empezó en el año pasado, digamos, donde las demandas crecientes con respecto al INTA eran con respecto a la evaluación de los sistemas de producción y la mirada en el largo plazo de los sistemas. Si bien teníamos ensayos y continuamos teniendo ensayos en determinadas cuestiones que pueden nutrir no solamente al inventario nacional que veíamos las circunstancias argentinas, sino también a las estrategias de mitigación, la necesidad o la demanda era la evaluación de sitios en el largo plazo que nos permitan calcular el balance de carbono en las explotaciones. Entonces, con datos, con datos reales generados en esas mismas explotaciones o en esas mismas establecimientos. Entonces, en el nuevo proyecto se plantea el tema de emisiones de gases de efecto invernadero y también de captura de carbono para calcular lo que se llama balance de carbono. La huella en general no considera absorciones, salvo que explícitamente se mencione y esto tiene que ver también con la recopilación de metadata local, con el impacto de las tecnologías y con el trabajo conjunto con las partes interesadas, productores, asesores y técnicos especializados. Por supuesto, la formación de recursos humanos en la temática. Entonces, en este proyecto que tiene una escala de siete programas nacionales, se presentan en distintos lugares de Argentina y de INTA, distintos sistemas de producción que tratan de representar la diversidad de nuestros sistemas. Desde sistemas silvopastoriles a sistemas MBIGY, que son los sistemas de manejo de bosque nativo con ganadería integrada, sistemas como la rioja de pastoril con el manejo del monte nativo, pero donde donde no hay una interacción tan fuerte o sistemas pastoriles extensivos donde hay bovinos ovinos o un sistema mixto en balcarce o lechería, etc. Entonces, la idea es afianzarse de esto que llamamos nodos experimentales, constituirse y afianzarse en un espacio de generación científica y sentido explicado en la línea que les comentaba. fortalecer articulaciones, ser una unidad demostrativa, etc. Claro, estás en tiempo ya. Bien, ya, ya, unos minutos más y ya estoy. Estos nodos experimentales se complementan con nodos de investigación y capacitación, o sea, los especialistas que trabajan esto para complementar estas actividades fundamentales para el desarrollo de esta temática. ¿Dónde son las consideraciones finales? Bueno, por un lado tenemos equipos de trabajo con distintas experticias que trabajan en colaboración, hay una red muy importante a nivel país, más de 100 personas están trabajando en la temática, con sus, o sea, y más de 30 personas con sus equipos, digamos. Existen alianzas interinstitucionales, nacionales e internacionales al respecto, pero también sabemos que hay mayones demandas en distintos sectores en la temática, y la carta al mundo con respecto a los datos de Argentina necesita publicaciones, publicaciones locales, pero a nivel internacional. Y también tenemos la posibilidad de capacitar recursos humanos, así que si están interesados en la temática, los invitamos a acercarse y sabemos que hay gaps o que hay brechas que nosotros deberíamos aprovechar y también evaluar otros indicadores de sustentabilidad. O sea, por un lado evaluamos estrategias de mitigación, por el otro lado ver los beneficios y compensaciones y por el otro lado trabajar en la adopción de determinadas tecnologías que identifiquemos como una reducción en un aumento en la producción, una reducción en la ambiental y por el otro lado un incentivo económico para que el productor lo pueda aplicar. Y les dejo acá una mirada de los proyectos internacionales en los que actualmente estamos. O sea, hay un interés bastante grande y tenemos interacciones con distintos países al respecto. Esto es una foto básicamente del CERVAS o de parte de los proyectos que estamos realizando. Bueno, quedo a la espera. Claudia, muchísimas gracias. Estos son algunas de las empresas o instituciones que nos han acompañado durante este proceso. Gracias, eh. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. En el último punto del programa Paulo Recavarren retomará alguna de estas cuestiones, como ustedes ya saben. mientras se prepara la exposición de María Paula Barral y Ana Beatriz Buingeyer, les recuerdo, por favor, todas las preguntas se van a realizar al final de las exposiciones para tratar de mantener este, el tema, digamos, así en acción. Pero, si la memoria creen ustedes que no los va a acompañar, pueden ir escribiendo las preguntas en el chat. Mientras, les decía, mientras se preparan, la verdad que es un placer, hay gente de Santiago del Estero, de Santa Cruz, de Corrientes, Cuenca del Salado también saluda, desde Río Negro, en fin, así que, muchísimas gracias a todos que se han acercado hasta esta exposición. Va a comenzar María Paula Barral, ingeniera ambiental, doctora en ciencias agrarias, investigadora de la experimental Balcarce, para el grupo de estudios en agroecosistemas y paisajes rurales, y luego continuará Ana Wynweyer, te pido disculpas si estoy pronunciando muy mal tu apellido, Ana, Ana Beatriz es ingeniera agrónoma, también productora en ciencias agrarias, investigadora en Inta Paraná, y para esta jerga nuestra es también facilitadora para uno de estos proyectos que mencionaba Claudia. No sé quién de ustedes comienza, si Ana o María Paula. Buen día, ahí ven bien la presentación. Perfecto. Bueno, igual va a comenzar Ana. Ah, bien. Pero bueno, el orden no altera el producto. Así que Ana, no sé, vos estás por ahí. Sí, bueno, buen día a todos, la verdad que es muy grato participar de esta iniciativa del CERVAS, muy agradecida de la invitación de Paula. Paula participa como parte del equipo de gestión del proyecto Estrategias para Incrementar las Reservas Nacionales de Carbono y Contribuir a la Neutralidad de la Degradación de Tierras, que es el proyecto que facilito. También están entre los que están en la audiencia varios participantes del proyecto y también miembros del equipo de gestión, así que también les agradezco el estar presentes y si querés vamos pasando Paula. Y un poco la idea es así como Claudia estuvo explicando toda esta cuestión de los gases de efecto invernadero, nosotros vamos a abordar una parte de la propuesta de mitigación balance que es el carbono del suelo. ¿Por qué nos interesa hablar de carbono en el suelo y no solamente como que contribuye a la mitigación de gases de efecto invernadero? Porque el carbono en el suelo cuando estamos hablando de carbono orgánico estamos hablando de la materia orgánica del suelo que es un componente que está en muy pequeña cantidad para todo lo que es los componentes del suelo pero que tiene una contribución muy importante a todas las funciones de la salud del suelo a funciones físicas a cuestiones químicas del suelo a cuestiones biológicas del suelo entonces tiene un impacto muy grande en lo que es la productividad no solo la productividad de los cultivos a través de proveer nutrientes pero también la productividad desde el punto de vista de lo que es la eficiencia del agua la capacidad de un suelo de almacenar agua y devolver ese agua al cultivo la capacidad de permitir que ese agua infiltre en forma rápida porque los agregados del suelo son más estables cuanto mayor es el contenido de materia orgánica eso permite que ante los chubascos que estamos teniendo tengamos una mejor respuesta de ese suelo para que esa infiltración sea efectiva y que no cause inundaciones o problemas de escorrentía y consecuente erosión y este carbón orgánico del suelo en distintas regiones del país es distinto el valor que podemos ver y que se puede encontrar pero este carbón orgánico del suelo proviene de la fotosíntesis y entonces es importante no sólo el monitoreo ¿no es cierto? de este carbón orgánico sino también todas las prácticas agronómicas todo el manejo toda la tecnología que hay detrás de la producción que nos permite mejorar la producción de los cultivos la producción de materia seca la producción de biomasa toda esa producción de biomasa no sólo es sobre la tierra sino que también tenemos la producción de raíces y eso contribuye a esta materia orgánica del suelo hay otras tecnologías de incorporación de fluentes de los subproductos de la industria que también nos ayudan a incrementar el contenido de materia orgánica pero en lo que es el manejo y en lo que se estudian los distintos grupos que trabajan en esto hay diferentes formas de aproximarse a cómo cómo mejorar este contenido de carbón orgánico y cómo intentar de que no solamente tengamos más carbón orgánico sino también lo podamos proteger mejor dentro del suelo ahora sí y esta propuesta de monitorear el carbono de los suelos a nivel nacional a nivel regional a nivel local no sólo responde a compromisos nacionales que se han asumido no sólo por las cuestiones de cambio climático como es lo del acuerdo de París que es sobre todo la iniciativa 4 por 1000 donde los países suscriben para intentar incrementar el carbono en el suelo en un 0,4% anual del contenido que tienen no se espera que todos los suelos puedan incrementar la misma cantidad de carbono porque la capacidad del ambiente para generar esa biomasa esa fotosíntesis es diferente la capacidad de los suelos para poder retener ese carbono también es diferente pero se estima que con esa contribución tan pequeñita de incrementar un 0,4% anual se podría compensar las emisiones que tenemos desde el sector agropecuario entonces de esa manera lo que sería la producción agropecuaria podría tener un balance neutral en lo que es emisiones de gases de efecto invernadero a su vez el carbono orgánico del suelo es un componente importante en la neutralidad de la degradación de tierras a medida que perdemos materia orgánica del suelo esos suelos son más susceptibles a la degradación a la erosión entonces es una una medida si uno quisiera verlo de forma indirecta el mantener el carbono en el suelo para poder mantener esos suelos en categorías de conservación de mejor conservación y reducir la potencialidad de degradación y desertificación de esos suelos a su vez ese trabajo de monitoreo de las reservas de carbono y de las estrategias que nos permiten incrementar el carbono de los suelos también es utilizado por el sector público pero mucho por el sector privado para poder acceder a financiamiento de distintas iniciativas internacionales que ven el secuestro de carbono en el suelo como una potencialidad para contrarrestar las emisiones y contrarrestar el cambio climático Sí, Paula Entonces el proyecto tiene participantes en todo el país y para este periodo del 2023 al 2026 se plantearon cuatro objetivos específicos uno es fortalecer el monitoreo de la neutralidad de la degradación de tierras y las reservas de carbono orgánico de las ecoregiones por usos del suelo y prácticas de manejo En este sentido si bien se contó con un mapa de reservas nacionales de carbono en el suelo la idea es poder incrementar el número de sitios donde se hacen esos monitoreos y una mejor distribución de los sitios de muestreo Luego Paula va a hablar un poquito más También está determinar y caracterizar los factores asociados a la estabilidad de resiliencia de secuestro de carbono y la estabilidad de degradación de tierras ante cambios en el clima y las prácticas de uso y manejo Esto está relacionado a los ensayos de larga duración y otras propuestas de investigación que surgen de los distintos grupos ante la interacción entre el INTA y diferentes grupos de productores donde se proponen modificar o cambiar algunas de las prácticas porque para las situaciones de las nuevas variables climáticas de las nuevas condicionantes climáticas están funcionando mejor entonces se hacen algunas iniciativas nuevas de ensayos para probar estas cuestiones luego trabajo que está muy relacionado a lo que Paula hace que es modelar el comportamiento de indicadores tanto de degradación de tierras como de reservas de carbono en los sistemas agropecuarios y forestales y el trabajo de fortalecer capacidades en la toma de datos análisis e interpretación de resultados que bueno el año pasado se realizó ahí la organizó Paula y el grupo de Valgarce una capacitación sobre cómo realizar este tema de ir a hacer los monitoreos que siguen no solo para el mapa de carbono sino también para conocer el estado de degradación de suelos ¿sí, Paula? a ver para qué se me trabó ahí entonces ahí estos serían los productos que se quiera obtener que es un bastante sencillo si uno lo quisiera ver por un lado es el compendio de estrategias de uso y manejo de diferentes sistemas productivos como una herramienta para tomadores de decisiones para diseño de políticas donde a través de la información que se genere en el INTA se pueda proveer algunas pautas para cada sitio para cada lugar cuáles son las estrategias más prometedoras en lo que es un secuestro efectivo y eficiente de carbono en el suelo asimismo se trabajó en protocolos para el monitoreo de la degradación de tierras y es lo que se está utilizando para hacer los monitoreos en este momento y se sigue trabajando en los ensayos de larga duración y en otros ensayos para generar más información sobre los factores asociados a la estabilidad del carbono en el suelo también se sigue avanzando con lo que son los estudios de simulación de reservas de carbono y de algunos parámetros de la neutralidad de degradación de tierras y se está evaluando la generación de capacitaciones en estas cuestiones con en articulación con distintos proyectos tanto macroregionales como las redes y una de las propuestas que se tiene es poder llegar a establecer esta red de monitoreo de degradación de la neutralidad de degradación de tierras como un instrumento dentro del INTA por el tamaño que tiene por la complejidad que tiene y por la importancia que tiene así que estamos en camino ¿sí, Paula? ¿cuáles son los compromisos que tenemos en el proyecto asumidos? es poder actualizar el mapa de las reservas nacionales de carbono para el 2026 incrementando la cantidad de puntos mejorando en algunos casos la distribución espacial de estos puntos poder generar este reporte de las estrategias para hacer las recomendaciones para tomadores de decisión los protocolos ya están disponibles y luego que un poco también será el agradecimiento por la participación en este seminario es la generación de la cartografía regional se está proponiendo a nivel de centros regionales que los participantes del proyecto tanto de las estaciones experimentales como de las agencias porque tenemos muchos participantes que están en las agencias puedan contribuir a la generación de la cartografía regional que le permita a las plataformas territoriales a los proyectos macro regionales poder ofrecer un panico de herramientas para fortalecer las decisiones que se toman dentro del centro regional entonces esto involucra una articulación importante con los proyectos estructurales tanto macro regionales como regionales y también la articulación con los sitios pilotos del observatorio nacional de degradación de tierras y desertificación ahora le toca a Paula bueno gracias Ana bueno la idea en estos poquitos minutitos que quedan es mostrarles uno de los principales productos del proyecto que esto viene de la cartera anterior también y es bueno una gran contribución que hizo el INTA es tener este mapa con el almacenamiento de carbono en los suelos en todo el país y bueno el mapa fue bueno un trabajo que se publicó el año pasado en el 2023 y es el digamos se construyó en base a una compilación de datos de carbono de más de 5300 sitios a lo largo de todo el país como ven acá en el mapa la distribución es bastante amplia y lo que se hizo fue tomando esos esos sitios donde se tenía el dato de carbono en conjunto con una gran cantidad de variables predictoras que básicamente eran climáticas topográficas edáficas y de vegetación se usó una técnica de modelación que se llama random forest ay disculpen pero no me aparece el mapita alguien sabe por qué será que no bueno acá se veía el mapa ah ustedes lo ven se ven el mapa no pero el mapa acá en este sector tiene que estar el mapa de carbono el siguiente la siguiente ahí ahí pero bueno acá está el mapa de carbono a nivel nacional digamos bueno no sé por qué no sale la siguiente se alcanza a ver pero no se sostiene pasala pasala una a ver acá ahí ya están viendo a nivel de servas o no sí bueno por ahí la forma en que compartiste el archivo por ahí cuando se comparte por ahí me parece que hacer un tic ah bueno lo dejo así ahí ven la presentación no ahí saliste de la presentación ok bueno volvemos a ver bueno comparto mi pantalla completa y listo ahí se ve sí sí ahí está perfecto bueno bueno seguimos con el problema técnico bueno lo dejo así en modo bueno entonces lo que se hizo con esta técnica de modelización que se llama Random Forest que es un algoritmo que construye un conjunto de árboles de regresión tomando esos datos de terreno con estas variables predictoras y lo que hace es bueno construir este conjunto de árboles y predice el valor a nivel de píxel de los contenidos de carbón y luego el resultado final es como el promedio de todo ese conjunto de predicciones el producto obtenido bueno como se ven es la distribución espacial de las reservas de carbono a nivel de país de todo el país esto está son los contenidos de carbono en los primeros 30 centímetros del suelo y bueno y este mapa arroja que los contenidos a nivel nacional rondan más o menos los 13 petágramos de carbono que eso representa aproximadamente el 2% de las reservas de carbono en el suelo a nivel global bien bueno el mapa está en una resolución lo pueden encontrar a un píxel de 250 metros entonces si ahora vamos hacemos el zoom a lo que es el territorio de Cervas acá en el mapa de la izquierda es el área del Cervas con sus 5 estaciones experimentales si hacemos como el recorte en el mapa lo que son los contenidos de carbono en esta área se construyó en base a estos 241 puntos que bueno parte de estos de esta gran base de datos era bueno parte eran muestreos realizados por el proyecto de INTA y también se compilaron de otras bases de datos disponibles como el observatorio nacional de suelos después en la parte de Patagonia estaban los monitoreos que se hacen de maras bueno como que fue una compilación de muchos datos y en lo que respecta al Cervas son estos 241 puntos bueno en el territorio contamos con un promedio de 70,7 toneladas de carbono con bueno un mínimo entre 30 y 150 y como se ve en el mapa acá en los colores marrones más oscuros que sería más o menos la pampa austral es donde hay mayores contenidos de carbono y bueno un poco lo que les venía comentando Ana en cuanto a los compromisos que tenemos en el proyecto en lo que estamos o los próximos pasos a seguir es bueno aumentar esta red de sitios que como ven en algunos lugares hay como más densidad de puntos y en otros tenemos más vacíos así que bueno esto también es una invitación a todos los que están escuchando los que se quieran sumar al monitoreo bienvenidos sean y bueno la idea es sumar sitios y otra cosa que tenemos en mente es ir a revisitar los sitios que se mostraron por ahí ya hace varios años como para tener esta información de y relacionarlo bueno con las prácticas y los tipos de suelo como estas dinámicas como son las dinámicas de carbono en la región y también como les comento Ana otro de los objetivos que tiene el proyecto es la simulación así que bueno estamos empezando a trabajar en distintos modelos para ver cuáles son los que en las distintas regiones del país cuáles son los que mejor se ajustan así que bueno eso también es otra invitación a los que nos están escuchando y bueno en el tema ya no nos debe quedar mucho tiempo pero contarles que como les mencionó Ana los sitios las tomas de muestras las hacemos en base a este protocolo que lo que se hizo fue unificar protocolos de muestreo que estaban disponibles tanto de INTA como del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y bueno como el objetivo es reportar las reservas de carbono a nivel nacional el protocolo está basado en un muestreo a 0,30 centímetros y bueno no me voy a poder detener mucho más en esto por la cuestión de que ya debemos estar sobre el tiempo pero para lo que es tierras agropecuarias dentro de todo es un protocolo bastante sencillo donde tomamos lo que es la muestra de carbono hacemos una o sea tomamos 12 submuestras más o menos eso lo tomamos a 30 centímetros la primera submuestra es a 0,10 y después a 10,30 y después lo que se hace es completar una serie de planillas bueno una es la caracterización básica del sitio como tomar la coordenada y después se hace también un registro fotográfico y también el otro dato importante aparte de tomar la muestra para determinar el carbono es la densidad aparente que eso también se toman tres muestras a la primera profundidad a 0,10 y otras tres muestras a 10 y 30 centímetros y después lo que se hace es este completado se completan estas planillas para tener otra no solamente si bien si bien el objetivo es calcular el carbono estos en los primeros 30 centímetros para reportar los contenidos de carbono a nivel nacional y aportar al mapa y demás también la idea es recolectar información que sea útil para el sitio y para la región donde se esté trabajando entonces se completan estas otras tres planillas para relevar características de los atributos del perfil del suelo y también síntomas de erosión y bueno las planillas como se ven esto después al que le interese sumarse le podemos pasar bien el protocolo pero no son muy complejas de completar y bueno y también en el caso que se pueda y que al sitio donde se vaya a tomar la muestra esté el asesor o el productor es completar si se puede la historia de uso del sitio donde se está tomando la muestra sobre todo también pensando en información que sea de utilidad para la aplicación de los modelos bueno eso es todo muchísimas gracias Paula y muchísimas gracias Ana mientras Laura va preparando su presentación les recuerdo porque mucha gente se agregó en el transcurso de esta última charla les recuerdo que las preguntas las hacemos todas al final y si no pueden ir utilizando el chat vamos a compartir ahora la presentación de nuestra querida Laura de Luca digo nuestra porque pertenecemos a la cuenca del salado y ahí nos ponemos la camiseta Laura es ingeniera agrónoma recibida en la Universidad Nacional de La Plata tiene un máster en agroecología y desarrollo rural de la Universidad Internacional de Andalucía España y trabaja en la agencia de Maipú en sistemas intensivos y extensivos en proceso de transición agroecológica Laura si tenés tu presentación escuchamos ahí estoy intentando puede llevar su tiempo pero te esperamos eso sí estás usando tus 15 minutos totalmente bueno acá estoy en ventana me están mostrando solo la del seminario en pantalla completa también a ver nosotros no vemos pantalla no no a ver ahí si comparto ahí vemos tu pantalla claro pero no tu presentación ahí tampoco tampoco bueno tengo una serie de incompatibilidades porque el audio lo tuve que terminar sacando por el celular porque tampoco había forma de vamos a dejar de compartir vamos a ir otra vez a compartir si no tal vez Rodolfo puede presentarla por vos si te parece exacto si podría dale Laura yo te comparto la presentación así vamos avanzando gracias gracias ahí se ve la presentación si 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 la estamos viendo bien me decís Laura cuando voy pasando diapositivas bien no está en modo presentación si querés podés eso ahí está ahí está bueno yo les voy a hablar un poquito de los aspectos biológicos que hacen a la recarbonización del suelo el audio está saliendo bien ¿no? sí Laura bien bárbaro bueno pasemos a la siguiente y y agradecerles mientras vamos pasando a la siguiente agradecer la invitación agradecer que me estás pasando la presentación Fito este este esta charla que vamos a tener está enmarcada dentro de otros proyectos no no yo no estoy en el 028 este está enmarcada en el proyecto de intensificación sustentable de agroecosistemas que es el ciento doble proyecto 103 y está enmarcada también dentro de lo que es la red de agroecología voy a aprovechar a pasar muy rápidamente esta diapositiva gracias Claudia por habernos este explicado bien a todos lo que tiene que ver con gases de efecto invernadero los principales dióxido de carbono y metano que son los que van a estar relacionados también con mi charla para que estos compuestos que están en la atmósfera puedan entrar al suelo digamos y ser pasar a ser parte del carbono orgánico del suelo y acá tengo que agradecer a Paula y a Ana que dieron una charla buenísima que también hace que yo pueda ir mucho más rápido para que digamos este carbono que está a nivel atmosférico puede ingresar al suelo esa mediación digamos es netamente biológica ¿sí? no es un proceso químico sino que es un ciclo biogeoquímico es decir hay una parte un componente biológico importante que hace que este carbono pueda ingresar al suelo vamos a la siguiente porque todo esto ya lo estuvieron conversando las chicas para que este carbono quede como incluido dentro del carbono este con todas las los beneficios que esto nos trae ¿no? en cuanto a la estructura de suelo retención de agua liberación de nutrientes tengo que que pensar digamos que hay esta reserva que se va a ir formando de materia orgánica en el suelo tiene como dos momentos ¿sí? o tiene como dos tipos ¿sí? podríamos decir de materia orgánica del suelo una que es de renovación se diría rápida que es a los pocos meses o a los años que es la materia orgánica particulada y luego parte de esta materia orgánica que se va a fijar en el suelo se la denomina reserva pasiva que es la materia orgánica que está como linkeada como sumada a la parte mineral del suelo que tiene renovación en miles de años esto es importante a la hora de poder hablar de lo que tiene que ver con la vida del suelo relacionado con el ciclo del carbono vamos a pasar a la siguiente y aquí estamos en la biodiversidad edáfica que está relacionada con el ciclo del carbono estos digamos son una serie de organismos no son solamente microorganismos o macro organismos son una serie de organismos que se relacionan funcionalmente entre sí y contribuyen a esto que llamamos funciones de sostén de vida en esto de hablar de la funcionalidad de los agroecosistemas estos organismos ejercen una función de sostén de vida ¿por qué? porque de todos los desechos orgánicos que los organismos autótrofos tanto las plantas pero también hay millones de microorganismos que son autótrofos que tienen la capacidad de tomar un carbono inorgánico y gaseoso y transformarlo en materia orgánica o sea en cuerpitos ¿sí? todos estos cuerpos tanto de plantas como de organismos como de animales son degradados y transformados en esta materia orgánica del suelo esta digamos está estrechamente relacionado la cantidad de esta materia orgánica que queda retenida en el suelo está estrechamente relacionada les decía con la cantidad y la funcionalidad de los microorganismos que están presentes ¿por qué hago hincapié en funcionalidad? porque los microorganismos y mesoorganismos la mesofauna pueden estar presentes pero no estar funcionando entonces es importante apreciar el grado de actividad que están teniendo vamos a pasar a la siguiente ahí viene ahí está cuando nosotros hablamos de estos organismos del suelo ¿a qué me estoy refiriendo? bueno ahí tenemos un problema de tamaños por eso es tan difícil encontrar trabajos que relacionen a todos a estos grupos porque tenemos a todo lo que es la microfauna o sea el reino monera que son las bacterias que en realidad cuando uno habla de atrapar carbono siempre piensa primero en los árboles o en las plantas que obviamente por unidad de individuo tienen capacidad de atrapar carbono atmosférico y transformarlo en carbono orgánico pero la realidad es que las bacterias del suelo no ganan por el tamaño pero si ganan por el número están en absolutamente todos los suelos realizando este proceso de atrapar carbono y transformarlo en carbono orgánico al igual que los hongos los nematodos y los protozoos pero también hay toda una parte de mesofauna como ácaros y colémbolos principalmente que están en relación directa con todo este mecanismo con todo este ciclo biogeoquímico del carbono que ocurre gran parte en el suelo y luego tenemos a los más conocidos la megafauna las lombrices las hormigas ¿sí? toda esta biodiversidad del suelo es lo que le da al suelo su capacidad metabólica es decir va moldeando ¿no? a todo este carbono que va quedando atrapado en el suelo vamos a la siguiente que va quedando atrapado o no porque eso va a tener mucho que ver con el manejo que hagamos sobre el suelo ahora ¿cómo estudiamos el funcionamiento biológico? yo les dije recién que era que era muy complicado y que hay muy pocos grupos de investigación que se metan a ver esto porque tenemos relaciones de escalas muy diferentes cuando uno quiere digamos abordar una evaluación biológica en los suelos digamos por un lado no es no es coherente trabajar con un solo con un solo organismo porque les estoy mostrando que hay todo un un ensamble ¿sí? de distintos tipos de organismos que laburan en este ciclo entonces ¿cómo evaluamos la biota? digamos bueno una manera es hacer una identificación por función por grupo funcional dentro de esos grupos funcionales vamos a tener un zoológico vamos a tener distintos tipos de organismos ahí tenemos por ejemplo tienen representadas bacterias celulolíticas que son esas que parecen palitos de escarbadientes como parte de la mesofauna tenemos colémbolos ácaros tenemos hongos microrisogénicos que intervienen directamente tenemos raíces que entran en relación con otro tipo de organismos y también hacen al ciclo del carbono vamos a pasar a la siguiente bien les decía que una manera de hacer este tipo de estudios es empezar a pensar los grupos funcionales del suelo y en ese caso podemos proponer o realmente nos sumamos a propuestas que se han realizado en el mundo por partes de equipos de ecólogos de suelo descomponedores de materia orgánica o transformadores de hojarasca los clásicos descomponedores que dibujábamos en la escuela cuando hacíamos el ciclo de la materia que los representábamos como unos puntitos y eran ahí una entelequia rara pero esa entelequia rara se llevaba el 50% del ciclo del carbono entonces estos transformadores de hojarasca acá tenemos presentes que y tenemos ácaros mil pies tenemos lombrices termitas obviamente bacterias hongos después después podemos considerar otro grupo que serían los transformadores de los nutrientes están también asociados a la descomposición porque no hay descomposición de carbono sin un ciclo del nitrógeno que le han de cerca ¿por qué digo esto? porque las bacterias y todos estos grupos de descomponedores los hongos no descomponen carbono orgánico y lo transforman perdón carbono orgánico y lo transforman para nuestro bien lo hacen para generar nuevos cuerpos ¿sí? o sea para aumentar su población para que estas poblaciones aumenten si bien como todo en este planeta lo que más se necesita es carbono todos nosotros somos estructura de carbono también necesitamos meterle adentro proteínas y otro tipo de sustancias como el ADN enzimas y demás que son sustancias en base a nitrógeno entonces ahí es donde el ciclo del carbono empieza a correr estrechamente con el ciclo del nitrógeno por lo tanto los transformadores de este de nutrientes también son sumamente importantes al momento de relacionar el ciclo del carbono y ver cómo está funcionando en transformadores de nutrientes también tenemos un zoológico no tenemos solamente bacterias también tenemos hongos ¿sí? están estrechamente relacionados y trabajando en conjunto y luego están el grupo del gran grupo de los bioturbadores que es lo que tiene que ver con la estructura del suelo y las condiciones que se necesitan en el suelo para que puedan laburar los otros dos grupos que están arriba ¿por qué? porque son grupos que necesitan oxígeno necesitan nitrógeno y eso ocurre en esa pequeña atmósfera que hay adentro en el suelo gracias a los poros y a la estructura edáfica entonces necesitamos también al grupo de los bioturbadores laburando en conjunto como pueden ver este 50% del ciclo del carbono que ocurre debajo del suelo necesita de mucha de mucha vida de muchos grupos que trabajen correctamente que puedan estar presentes y funcionales a la hora de poder hablar del carbono que queda retenido en el suelo o lo que es otra manera de decir la recarbonización del suelo que es el título de esta charla vamos a pasar a la siguiente bien ahora ¿por qué nosotros hacemos desde el equipo nuestro de trabajo sugerimos abordar este el estudio desde el punto de vista de los grupos funcionales bueno porque digamos no hay una sola metodología que pueda evaluar toda la biota este incluso los estudios de ADN son muy caros muy complejos los patrones de referencia no son a nivel nacional digamos son internacionales y la presencia del ADN no significa funcionalidad que es lo que venimos hablando recién también por las diferencias de tamaño por la enorme cantidad de microorganismos que hay entonces bueno miren mejor consideremos la funcionalidad y no el tamaño por ejemplo o un solo grupo como pueden ser los celulolíticos o solamente considerar los colémbolos ¿no? digamos tenemos que hacer un trabajo integrado nos tenemos que dar el tiempo y poner cabeza en integrar vamos al siguiente bien acá acá les presento grupos funcionales bacterianos ¿sí? o sea bacterias que están implicadas ¿sí? en alguno o metidos dentro de algunos de estos grupos que mencionábamos recién tenemos a los celulolíticos que obviamente pertenecen a los transformadores de hojarasca que era el primer grupo que veíamos los descomponedores puntitos misteriosos de nuestra escuela primaria son tienen un papel fundamental en lo que es estructura de suelo porque en su funcionamiento segregan una serie de gomas y musílagos que hacen a cementar digamos esta estructura en el suelo y dar un poquito de estabilidad los nitritadores y los nitratadores estos pertenecen al ensamble de transformadores o recicladores de nutrientes como decíamos importantísimos que estén laburando porque los celulolíticos no trabajan sino tienen nitrógeno disponible para este trabajo fijadores de nitrógeno atmosférico los cuales hay del tipo simbiótico que son por ahí los más conocidos pero también hay muchísimos que están libres en el suelo que se llaman fijadores libres que es el grupo que puse ahí fundamentalmente básicamente porque era el que tenía mejor foto actinomisetos pobres les quedó son bacterias pero les quedó nombre de hongo porque son una cosa intermedia uno los mira al microscopio parecen un hongo pero en realidad responden a coloración de gram lo que quiere decir que están dentro de las células prokaryotas son importantísimos en los que es no solamente el ciclado de la celulosa sino de la lignina que es un compuesto un poquito más recalcitrante para trabajarlo vamos a pasar a la siguiente esta presentación entonces es de grupos o elementos a nivel microscópico vamos a la mesa Paula ¿a quiénes tenemos? Laura ¿estás en tiempo ya? bueno ahí sí me quedan dos o tres más pasa a la siguiente entonces vamos a ver resultados perdón que perdí tanto tiempo con lo de lo de la presentación ¿qué tipo de trabajos podemos hacer en este intento de integrar? bueno podemos integrar este a estos grupos y ver qué ensambles están armando en el suelo ¿están laburando juntos? ¿están trabajando? primer pregunta ¿están trabajando juntos? ¿consiguen en algún momento encontrarse para trabajar juntos? este es un estudio que realizamos en Barrow en un módulo que ingresó en una transición agroecológica y cambió digamos un poco su metodología pero teníamos ahí cerquita muy pegadito es más pegado en el mismo en el mismo potrero una parte que seguía siendo convencional lo que tenemos en el primer biplot es la parte convencional donde vemos que están presentes los grupos pero no consiguen encontrarse digamos ¿no? para trabajar juntos en el sector agroecológico si ya tenemos un primer ensamble pasamos a la siguiente lo mismo del lado convencional conseguimos armar armar ahí un rudimentario ensamble le digo rudimentario porque tiene solamente tres integrantes del lado agroecológico vamos robusteciendo digamos en la transición ahí ya llevamos tres años cuatro años perdón de transición agroecológica conseguimos robustecer digamos estos ensambles de trabajo en el suelo vamos a pasar a la siguiente este es un estudio que estamos haciendo en la actualidad en la colonia Ortiz-Basualdo esa figura que ven ahí recortada es el SABE es el sistema agroecológico bajo estudio donde vamos monitoreando vamos a pasar a la siguiente distintas digamos cómo van avanzando cómo van evolucionando si podemos encontrar alguna vez estos ensambles ahí tenemos cómo lo hacemos medimos la degradación de la hojarasca in situ con bolsas con la metodología del litterbags vemos colonización de hongos micorrísicos y el potencial digamos que tienen los suelos de colonización y como grupos claves de mesofauna nos quedamos con ácaros y colémbolos pasamos a la siguiente para qué nos tomamos este trabajo dirán ustedes y en la siguiente lo vamos a ver podemos establecer este tipo de relaciones por ejemplo este es una relación entre ácaros olivátidos y ácaros astigmata que son dos grupos dentro de los ácaros esta relación nos da como indicación la inestabilidad o perturbación que tiene un medio edáfico los orivátidos están en azul y los astigmata están en color anaranjado la idea es que haya más color azul que anaranjado la columna más grande corresponde al monte que tiene grandes potencialidades y los otros corresponden al sector convencional la segunda columna y la tercera al sector que está en pastoreo racional pasamos a la siguiente el sector convencional tiene pastoreo convencional digamos y digamos implantación de verdeos y pasturas de manera convencional otra relación que nos permite establecer es la relación que hay también entre ácaros orivátidos y los prostigmata que es otro grupo dentro de los ácaros esto nos permite conocer digamos lugares donde se genera infertilidad por bajos contenidos de materia orgánica nuevamente los sitios que tienen ahí representados son los mismos la columna más grande corresponde al monte la que sigue que dice S2 debajo corresponde al sitio convencional y la que sigue corresponde al módulo SAVE es decir donde se empezó a gestar un pastoreo de tipo racional 2009 el año de iniciación 2022 un año tomado para poder hacer este comparativo nuevamente lo ideal es tener mayor cantidad de ácaros orivátidos que de prostigmata seguimos creo que no hay ninguna más solamente les quería compartir por ahí para ah si esto es la parte de micorrización el potencial de micorrización el cual también fue incrementándose en los suelos este junto con el porcentaje de cobertura de nativas algo que nos nos interesó mucho en cuanto a lo que es la restauración del pastizal ¿no es cierto? la siguiente ahí está no solamente medimos la actividad biológica si bien es donde ponemos más el ojo también nos interesa saber la materia orgánica particulada y que era algo de los que les hablaba en la primer filmina ¿no es cierto? o sea una cosa es determinar el porcentaje de materia orgánica de un suelo pero eso no me da mucha idea del manejo porque es algo medio que mueve como digamos para que mueva el amperímetro tiene que pasar mucho tiempo si nos interesa más la materia orgánica particulada y la materia orgánica digamos cómo se comparten estos dos reservorios de materia orgánica en el suelo ¿no? lo particulado que es lo que tiene que ver con la actividad biológica y lo que tiene que ver con la materia orgánica que se fija la fracción mineral y permanece por siglos la que sigue creo que es un solamente es un link que les quería compartir exactamente como tengo entendido que esta charla se abrió a mucha gente que por ahí no está concretamente trabajando en esto sino que está interesada en el tema ese es un documento de FAO que es muy ameno para leer y muy interesante como para ser digamos una primera herramienta de abordar y nada más no tengo más filminas disculpen por las demoras este bueno y quedo atenta a preguntas disculpas aceptadas las preguntas las recordamos a todos serán respondidas en un intercambio al final mientras nos preparamos para escuchar a Juan Ignacio Banzolini en su charla introducción al estudio del carbono en suelo bajo riego del valle bonaerense de río colorado les recuerdo que este es un ciclo de capacitaciones que se está iniciando un ciclo de seminarios virtuales para este año y que se pueden ir agendando el próximo que será el último martes de mayo el día 28 de mayo y el tema allí convocante serán enfermedades zoonóticas ahora Juan Ignacio Banzolini si estás podés ir preparando tu presentación Juan Ignacio es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional del Sur a través de una beca de INTA realizó una maestría en ciencias agrarias también allí en la Universidad del Sur y actualmente trabaja en manejo de suelos del área de investigación de la experimental Hilario Azcazubi nosotros los cintianos manejamos esta jerga pero entiendo que hay mucha gente que no es de INTA así que bueno le agradecemos a Juan Ignacio entonces y lo empezamos a escuchar bueno buen día Andrea buen día a todos y todas bueno no sé si se está viendo ahí la presentación si si bien perfecto bueno entonces bueno en principio agradecer la convocatoria a participar de este siglo de seminarios virtuales del proyecto 028 nos parece una muy buena oportunidad para poder compartir con los equipos de trabajo nuestra incipiente experiencia si bien esto tiene que ver con una con una línea que nos rige que es la de la idea de la producción sostenible dentro de los ambientes en los que nos toca trabajar si es una una introducción al estudio dentro de lo que es el Valle Bonarensa del Río Colorado que si bien ha tenido diversos abordajes en la temática si bien se han hecho diferentes experiencias no hemos focalizado no hemos enfocado sobre esta posibilidad de observar la dinámica del carbono orgánico en el suelo bajo diferentes manejos sobre todo puesto la atención en el secuestro del carbono bueno paso a presentar un poco quienes integramos el equipo de trabajo mi nombre es Juan Ignacio Vanzolini me acompaña Luciano Zubiaga recientemente doctorado en ciencias agrarias en la Universidad Nacional del Sur y un equipo de técnicos entre los que están Diego Ambrosi Luciana Dunel Romina Estorniolo y Magdalena Folco que integran el laboratorio de suelos y agua y que a la par nuestra colaboran y trabajan en las temáticas relacionadas con la calidad bueno en principio parte de por ahí como mencionaba Claudia en su exposición nosotros este trabajo lo estamos realizando en el marco del proyecto I029 fortalecimiento de los sistemas intensivos agropecuarios para el desarrollo sostenible de los territorios del CERVAS es un proyecto estructural regional y tiene una mirada puesta sobre los sistemas intensivos lo que nosotros estamos trabajando es en la estimación de la variabilidad de espacio temporal del carbono orgánico en suelos del Valle Bonaerense del Río Colorado más adelante voy a detallar bien de qué se trata el Valle Bonaerense del Río Colorado porque entiendo que tenemos una audiencia amplia y por lo tanto es bueno explicar dónde estamos bueno en principio hablar un poco de la definición de suelo el suelo o cualquier propiedad del suelo es resultado de una serie de procesos complejos que se llaman procesos pedogenéticos que estos procesos pedogenéticos resultan de la acción combinada del clima los organismos actuando sobre un material parental en un periodo de tiempo y esto controlado por el relieve esto forma parte de la ecuación de Jenny que en 1941 lo que hizo fue definir al suelo como una función de cinco factores formadores y tres puntos suspensivos que dejó abiertos hacia el futuro por la evolución que podría llegar a tener su teoría él entonces decía que el suelo era función del clima de los organismos del relieve del material parental y del tiempo un cambio en el tipo o intensidad de cualquiera de estos factores determina necesariamente una modificación en una o en más propiedades del suelo entonces para poder ponerlo en tono gráfico digamos nosotros tenemos un material parental en este ejemplo que estamos viendo es una roca madre sería un suelo autóctono un suelo que se genera en un sitio a partir de los materiales que hay en ese lugar en general en la Argentina la formación de suelo indica que son suelos halóctonos que quiere decir que los materiales parentales de los suelos de Argentina viajaron de un lugar hacia otro se depositaron y en esa deposición luego los procesos pedogenéticos a través de los factores formadores como sean el clima los organismos el relieve donde haya estado a través del tiempo dan lugar a la formación de los suelos tal cual los conocemos estos procesos son importantes porque determinan muchas de las propiedades que tienen los suelos en diferentes regiones del país entonces los factores formadores dan lugar a procesos pedogenéticos que se que son digamos de alguna manera tienen lugar sobre ese material parental que habíamos dicho el material parental es como el material originario que le da origen al suelo una sucesión de reacciones biofisicoquímicas dan lugar a estos procesos y estas modificaciones del material parental y la reorganización de esos materiales dan un lugar a la génesis del suelo y al suelo tal cual lo conocemos hoy esta interacción entre el clima de un lugar con la vegetación que da lugar ese clima y da posibilidades al material parental va a ir dando origen al suelo tal cual lo conocemos se me fue a ver se me salió la presentación perdón se está viendo se me cortó internet no nosotros vemos todos tus movimientos perdón 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 si se me salió se me fue para otro lado lo que lo que iba con esta con esta parte de un poco poner en contexto cuáles son los orígenes de un suelo tiene que ver con que nosotros estamos en el valle bonaerense del río colorado el valle bonaerense del río colorado está en la parte sur en el extremo austral de la provincia de buenos aires es el último tramo de la del cauce del río colorado que tiene inicio sobre la parte la parte oeste del país en provincia de mendoza y provincia de neuquén a través del río grande y río barranca dan lugar al río colorado que atraviesa cinco provincias y que desemboca en el atlántico en 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 la provincia de buenos aires ese último tramo es donde se desarrolla el valle bonaerense el río colorado tiene una característica particular que es que este río desemboca sobre un deltoide que se denomina en la bibliografía digamos geomorfológica lo denomina como un deltoide y este deltoide tiene una base es como un triángulo que tiene una base de 38 kilómetros sobre la costa de la provincia del partido Villarino y Patagones y que digamos si uno imagina podría trazar dos lados de ese triángulo hacia el punto donde se origina el gráfico que estamos viendo en el mapa del medio que es donde se desarrolla el valle bonaerense del río colorado ese deltoide tiene características de planicia aluvial el río viene encajonado en una serie de barrancas y cuando llega a la provincia de buenos aires se abre y pierde cierta pendiente y va ganando como terreno no territorio este comportamiento hace que haya una acumulación de sedimento aluvial en forma de arena limo y arcilla que fueron los digamos son los materiales parentales a partir de los cuales se desarrollaron los suelos de este valle bonaerense y que dan en principio una heterogeneidad textural respecto de los suelos en esta región hasta hace un tiempo atrás el caudal del río colorado no tenía la regulación que tiene hoy a través del dique casa de piedra entonces se sufrían muchas inundaciones en las crecidas del río y estas crecidas a la vez traían sedimentos nuevos que se depositaban sobre los sedimentos anteriores iban generando una serie de deposiciones de distintos materiales que dieron origen digamos a estos sedimentos que tenemos hoy que dan origen a los suelos de hoy los horizontes así es como podemos encontrar hoy horizontes anubiales de material fino con horizontes de composición granulométrica un poco más gruesa que tienen que ver con cierta carga que traía el río en las distintas deposiciones de los materiales que venían con el agua y un sedimento eólico que puede ser una redeposición de sedimentos anteriores o algún movimiento de arenas en sí en la bibliografía la parte más productiva del valle bonaerense del río Colorado se denomina terrazas aluvionales intermedias que es un ambiente muy extenso e importante que está situado entre la terraza alta y la terraza marina es una la disposición viene bajando digamos el relieve viene bajando a través de la terraza patagónica y empieza un gradiente que termina en la terraza marina que tiene se determina a partir de los 5 metros sobre el nivel del mar hacia voy a tratar de poner un puntero en la terraza marina la tenemos sobre los 5 metros sobre el nivel del mar hacia la costa y la la zona de la terraza intermedia se define entre los 20 metros sobre el nivel del mar y estos 5 metros sobre el nivel del mar esa terraza aluvional intermedia se predominan llanos aluvionales aterrazados originados por estos brazos fluviales del río que iban como conquistando el terreno en la medida que el río avanzaba con los sedimentos para ponerlo en contexto y traerlo hacia la actualidad el valle conarense del río colorado se caracteriza por temperaturas medias anuales de 14 14 15 grados centígrados tiene un periodo libre de heladas que puede variar entre 200 y 260 días en general tenemos fuertes vientos a partir del mes de agosto de dirección noroeste la velocidad promedio de estos vientos es de 27 kilómetros por hora y las precipitaciones tienen una alta variabilidad en años podemos lograr 490 milímetros en años normales pero en general esta precipitación es muy variable y puede haber años de 680 milímetros que son los menos y años de 280 milímetros que son más habituales digamos dentro del contexto que venimos viviendo en la última etapa esta variabilidad digamos del acumulado anual también tiene una variabilidad propia de la distribución de las precipitaciones lo que dificulta a veces contar con la estacionalidad planteada en principio por la estadística las características productivas del valle bonaerense del río colorado bueno es una región bajo riego como les estaba contando el riego en general es complementario el riego la campaña de riego inicia en agosto en general en estos últimos años debido a la falta de precipitaciones nivias en la cordillera hemos tenido una merma en la cantidad de agua que llega al valle bonaerense por lo tanto se ha tendido a achicar la campaña de riego desde los meses de septiembre hasta fines de febrero este año pasado tuvimos una mejora en las precipitaciones nivias en la cordillera y por lo tanto tenemos mejores condiciones dentro de lo que es la campaña de riego dentro de lo que fue el final de esta campaña de riego y para la campaña de riego del año que viene la calidad del agua por esto que les comentaba de la falta de o de la falta de la escasez hídrica por la que estuvimos pasando también es muy variable a medida que el caudal disminuye las sales se concentran y hemos tenido valores de conductividad eléctrica en agua de riego de 1,6 1,7 en algunos periodos que puede llegar a ser un condicionante del uso del agua para regar algunos cultivos en general decimos que ocupa 530.000 hectáreas y tiene una concesión de riego para 140.000 hectáreas que se pueden regar efectivamente el 98% del riego se hace por gravedad este riego por gravedad se aplica por surco melga o tablón y hay distintas tecnologías porque este riego por gravedad es muy ineficiente hay distintas tecnologías que se están aplicando respecto de las posibilidades de riego con manga de riego con presurización etcétera en general las actividades son de producción de semilla hay producción de semilla de alfalfa producción de semilla de girasol hoy en día tenemos una alta participación de la producción de semilla de maíz dentro del valle bonaerense y también actividades hortícolas como la papa el zapallo la batata la cebolla también la cebolla es el cultivo principal digamos el cultivo que mayor cantidad de influencia tiene sobre el producto bruto interno del valle bonaerense pero cuando vamos a ver la superficie de las actividades el 55% del valle está ocupado por pasturas estas pasturas en general son pasturas de alfalfa y pasturas consociadas y hay otro tipo de pasturas que son pasturas de gramiñas o pasturas que tienen que ver con algún tipo de aprovechamiento de pastizales estas pasturas son los el objetivo o el objeto de estudio de este trabajo respecto a las problemáticas que detectamos en los suelos del valle bonaerense tenemos principalmente tres focos importantes digamos uno es la nivelación el riego por gravedad exige una cierta sistematización de los lotes para poder darle una pendiente acorde a la incorporación del agua y esto hace que la nivelación o corte que se hace para darle esta pendiente al suelo haya exposición de los suelos a determinadas capas de suelo que se fueron formando en estos materiales aluviales que hablábamos al principio por ejemplo una arcilla plástica y rica en sales esta arcilla plástica y rica en sales se encuentra en profundidades variables en distintos puntos del valle bonaerense y es una problemática a tener en cuenta porque dificulta la infiltración del agua pero a la vez también al estar enriquecida en sales expone a las posibilidades de que los suelos sufran cierta salinización a la vez este riesgo de salinización se vincula con la cercanía de un plano freático que en campaña de riego varía entre un metro veinte y un metro cuarenta y que muchas veces está cargado de algunas sales como pueden ser cloruros y sulfatos y la calidad del agua del riego como les comentaba anteriormente tenemos la calidad de agua de riego variable que digamos en las campañas que vienen debería mejorar pero que bueno que indudablemente con conductividades eléctricas como las que le comenté se están incorporando sales al perfil del suelo esto se soluciona de alguna manera teniendo los drenajes limpios y pudiendo hacer que el agua que satura los perfiles pueda escurrir y otro y otro problema que estamos teniendo es la degradación de la materia orgánica en los suelos del valle bonaerense que se deben principalmente a las labranzas los cultivos hortícolas y cultivos que se hacen dentro del marco del riego del riego por gravedad llevan mucha labranza y esa labranza hace que se deterioren las condiciones fisicoquímicas del suelo y las escasas rotaciones muchas veces los el uso del suelo es un uso bastante sencillo simple digamos y no incluye rotaciones con pasturas bueno como les decía una de las nosotros sabemos o la bibliografía indica que en un en un suelo se dan entradas de carbono y a medida que el carbono entra no entra de manera lineal sino que entra en forma de curva esta curva va saturando el suelo hasta llegar a un nivel de saturación en el que digamos el carbono el suelo tiene el máximo carbono que puede almacenar esto en suelos agrícolas es un poco más bajo que en un suelo natural ese delta digamos que tiene del carbono que tiene el suelo hacia el nivel de saturación se define como un déficit de saturación y ese nivel de saturación depende principalmente de la textura del suelo así como también del tipo de uso de la profundidad de las temperaturas de las precipitaciones que tienen que ver con el clima al que está expuesto ese suelo nosotros dentro del del suelo del valle bonaerense del río colorado no tenemos clara claro cuál es este nivel de saturación en un suelo bajo riego con pasturas perennes tenemos bibliografía de estudios realizados en la experimental de Azcazubi que indican que se obtienen mayores niveles de carbono orgánico total en suelos con pasturas perennes y que las y que mejora las condiciones físicas del suelo tanto con gramíneas como con pasturas consociadas nosotros tenemos una heterogeneidad dentro de la textura del suelo que nos obliga a estar prestando atención respecto de cuáles son las capacidades que tenemos en los suelos para secuestrar o para fijar carbono en esto estamos llevando adelante un estudio a nivel de establecimiento rural en un campo que se dedica al tambo este campo tiene unas 1887 hectáreas el uso de suelo es a través de pasturas polifíticas y verdeos estos verdeos son verdeos de invierno o verdeos de verano tiene un sistema de riego de alto caudal esto da una mayor eficiencia en el uso del agua es un sistema de riego que de alguna manera se diferencia de los sistemas de riego tradicional es lo que nos da un contexto de trabajo quizás un poco distinto al general que se ve en el valle pero tenemos dentro de este sistema posibilidades de seguir analizando el efecto del agua sobre el suelo y registros actualizados tenemos la posibilidad de contar con el año de sistematización de cada lote tenemos una historia de uso de cada lote tenemos diferente información con la que contamos que nos da un poco el contexto de cada uno de los lotes que queremos analizar este lote este campo perdón de 187 hectáreas está dividido en más de 100 lotes entonces son lotes muy pequeños o relativamente pequeños digamos que hacen que podamos hacer un estudio bien detallado el objetivo de este trabajo que estamos llevando adelante es aportar al conocimiento de estos procesos que regulan la calidad de suelo y al secuestro de carbono en ambientes de riego un poco para adelantar porque la idea que teníamos de nuestra presentación hoy era justamente tratar de traer algo de lo que estamos haciendo y poder ponerlo a consideración de los grupos de trabajo que están llevando adelante sus actividades en relación a esto como para que también nos den su opinión y nos puedan ayudar en la interpretación de esto nosotros tenemos una heterogeneidad en la textura superficial que puede estar condicionando y que de alguna manera lo que vemos en los lotes que hemos relevado es que la textura superficial está condicionando la capacidad de fijar carbono en los suelos y esta composición textural también varía en profundidad porque es un poco lo que les contaba en principio al ser un suelo de origen aluvial podemos tener en 30 centímetros un cambio textural importante que nos indique un cambio también en la posibilidad de fijación de carbono este cambio y también es una cosa como para tenerlo en cuenta este cambio a nivel profundidad no es un cambio constante sino que varía inclusive es muy heterogéneo a nivel de lote entonces es una es una cuestión en la que estamos poniendo mucha atención para poder hacer un estudio en detalle de cuáles son las variaciones esperables en lotes pequeños dentro de este establecimiento Juan Ignacio perdona estás en tiempo ya terminó perfecto ya terminó estos estudios a la vez forman parte de una estrategia de integración para el abordaje que estamos llevando adelante tanto con el departamento de química de la universidad nacional del sur como el departamento de ingeniería electrónica de computación con ellos estamos bueno y en conjunto con Corfo río colorado que es el Corfo es la institución digamos que está dentro del ámbito del valle bonaerense regulando el uso del agua para riego estamos haciendo estudios de la calidad del agua de riego en eso venimos trabajando desde el año 2014 en conjunto con la universidad estamos iniciando estudios de la dinámica de la profundidad de calidad de la napa freática para tener un poco más de control respecto de cuáles son los aportes de agua que pueden llegar a tener los cultivos y cuáles son los aportes de sales que nos está trayendo esa napa a nivel del perfil de suelo y cuáles son los perjuicios que podían llegar a darse en el uso de estos suelos y también estamos haciendo estudios de metodología para la determinación de la composición granulométrica de suelos que se articula también con una universidad la universidad paraíba en brasil con quienes estamos trabajando con machine learning imágenes como para poder ver si podemos hacer una determinación granulométrica más expeditiva que nos permita llegar a conclusiones más rápidas dada la variabilidad con la que nos enfrentamos muchas gracias muy bien respirá Juan Ignacio a todo velocidad estuvo bravo me quería ajustar al tiempo perdón te agradecemos porque y agradecemos a todos quienes están siguiendo este seminario porque llevamos más de dos horas de atención y somos muchos y lo queremos escuchar a Pablo Pablo Reca Barren extensionista de la agencia de extensión rural de Inta Olavarría él es ingeniero agrónomo egresado de Valcarce de la facultad de ciencias agrarias de Valcarce y es un especialista en el manejo de sistemas pastoriles además de ser nuestro referente y de editor de enseñanza extensión y vinculación tecnológica en APA en la asociación argentina de producción animal Pablo si estás listo queremos ver tu presentación y mientras tanto ya les vamos perdón el tema que Pablo nos va a dar asociado la primer charla de Claudia Faberín es optimizando la sostenibilidad implementación de la huella de carbono en sistemas ganaderos Paula perdón Claudia hoy hizo un poco la introducción general del tema ahora vamos a ver el trabajo a campo Pablo no tiene la presentación mientras tanto les recordamos para que vayan agendando el último martes de mayo el 28 de mayo este ciclo continúa con el tema enfermedades zoonóticas cuando Pablo termine su presentación vamos a tener un espacio de intercambio de preguntas y de dudas hay algunas ya en el chat algunas se han ido respondiendo también en el chat agradecemos a los disertantes que han estado atentos ahí respondiendo a las preguntas que se les hacían y Pablo te escuchamos bueno buenos días no sé si ven bien la pantalla se alcanza a ver no está en modo exposición pero se ve a ver luego de vuelta ahora hola ahora sigue igual pero leemos se ve no no está bien Fito por favor me la pasas vos sabía que iba a tener este problema dale Pablo si yo paso bueno en principio y mientras Fito la pone a la presentación mil gracias al equipo de gestión del proyecto regional porque nos permite compartir parte del trabajo que hacemos en el caso mío me va a tocar presentar algunas aplicaciones prácticas de parte de lo que se ha ido hablando así que gracias por darnos el espacio Fito bueno en principio lo que voy a presentar es parte de mucho tiempo de trabajo ya hace unos años que venimos con esto y particularmente esta presentación para este trabajo seleccionando temas y base de datos trabajamos en conjunto con Claudia Faverín y Manuel Ortiz que es estudiante de la facultad de ciencias agrarias de la UCA y estesista en esta temática en sistemas ganaderos de acá de nuestra zona de Olavarría la próxima Fito yo te voy a ir pidiendo que vayas pasando porque encima están enganchaditas unas con otras la propuesta de la agenda anda pasando Fito por favor Fito hola Fito Fito bueno primero un poco resumiendo lo que dijo Claudia por qué la huella de carbono en sistemas ganaderos disculpa Pablo estabas viendo la presentación si si ah perdón yo salí disculpa Tim no no es el más fácil para esto un poco la idea es contarle por qué la huella de carbono en sistemas ganaderos algunos antecedentes que tenemos como grupo de trabajo después concretamente en qué estamos y cómo estamos trabajando con la temática algunos comentarios y finalmente presentarles algunos resultados que hemos obtenido en estos años la próxima Fito por qué la huella de carbono en sistemas ganaderos ya Claudia algo comentó la anterior Fito por favor en principio porque a nivel mundial tenemos un contexto favorable para la carne vacuna argentina y como dijo un amigo que está presente un optimista de la carne argentina tenemos todo por delante además porque tenemos demandas sociales sobre el cuidado del medio ambiente hay movidas sobre todo de la población más joven curiosamente en esta temática la demanda empezó digamos de arriba de la pirámide hacia abajo hoy nos están demandando esta información las grandes industrias alimenticias del mundo los importadores de carne y por ende los frigoríficos y de ahí los frigoríficos lo trasladan a los productores porque nos guste o no las reglas del juego son las que son y probablemente en un futuro inmediato hace un tiempo atrás lo veíamos como algo a futuro y ahora es prácticamente hoy ya hay barreras para arancelarias o va a haber muy pronto para la exportación de carne vacuna y además por lo que le contaba a Claudia porque como país ante el panel intergumbramental para el cambio climático Argentina tomó una serie de compromisos que estaría bueno cumplirlos la próxima pasá afortunadamente nos agarra toda esta historia con un equipo de trabajo consolidado con buena información de los sistemas ganaderos locales que hemos ido relevando con el tiempo porque ya desde hace unos años hemos trabajado nuestros sistemas con distintos calculadores de huella de carbono que la mayoría vienen del exterior y no representan nuestros sistemas porque en este proceso nos ha tocado hacer a través de distintos convenios análisis de huella de carbono a clientes de frigoríficos que exportan Cota Hilton en distintas regiones del país y porque finalmente pudimos cumplir el sueño de tener un calculador propio hace poquito adaptado a nuestros sistemas con toda la heterogeneidad que tiene desde el punto de vista de la producción y estacionalidad de nuestros recursos forrajeros la calidad de los mismos nuestros rodeos nuestros tipos de animales nuestros indicadores así que estamos usando esa herramienta desde hace poco lo hemos validado a este calculador en sistemas que están definidos por Argentina como productivos en las distintas zonas y además el último paso que hemos dado es recorriendo campos con productores tomando su información conociendo cómo son los establecimientos hemos cargado esa información en el calculador y estamos obteniendo resultados de huella de carbono la próxima por favor dale Fito mandala porque así es más simple como les contó Claudia estamos trabajando en estimar la huella de carbono en los nodos institucionales estamos también cuantificando huella de carbono en una primera etapa en lo que sería la pampa inundable o pampa deprimida argentina o la pampeana sudeste o sudoeste que abarca la cuenca la cuenca del salado y la depresión de la prida nos estamos animando porque estamos viendo algunas estrategias productivas que surgen en los distintos establecimientos que permitirían mitigar la emisión de gases de efecto invernadero de los sistemas eso como ha llevado todo un proceso y el calculador está aprobado a futuro si algún productor o algún grupo de productores necesitaría alguna trazabilidad de su sistema productivo y de huella sería una herramienta interesante para que a través de una certificadora puedan certificar su huella de carbono estamos difundiendo esto que estamos haciendo en publicaciones charlas las recursos seminarios congresos espacio en que nos dan ahí vamos también la formación de recursos humanos de grado y posgrado en esta temática y en lo personal lo que yo rescato fundamentalmente es que el contar con esta información le agrega al productor otra mirada y que facilita a que se animen a ingresar en un proceso de mejora continua de los establecimientos esto es una mirada integral de los establecimientos utilizando indicadores que normalmente no se usaban para tomar decisiones la próxima por favor ¿cómo estamos trabajando? bueno después particularmente le voy a contar pasaláfito estamos armando plantillas que nos faciliten acceder a la información de los productores cosa que no es fácil una vez que tenemos la información hacer una buena caracterización productiva desde cada uno de esos establecimientos con esa información hacemos el cálculo de la estimación de huella de carbono la aclaración es que comercialmente internacionalmente va a ser kilos de dióxido de carbono equivalente como les contó Claudia lo que eso implicaba en este caso es por kilo vendido y hasta la tranquera de la tranquera de final necesitaríamos otro tipo de análisis y en nuestro equipo hoy por hoy no estamos en condiciones de hacerlo y lo otro que para nosotros es una deuda pendiente es que nos encantaría que este resultado incluya comentaron las dificultades de los chicos que trabajan en suelos para calcular el contenido de carbono en el suelo su evolución en el tiempo y el secuestro de carbono y con eso estaríamos dando cerrando el paquete en vez de presentarle la huella de carbono el balance de carbono y esto particularmente es un gran desafío que tenemos como institución y todos los que estamos en la temática la próxima por favor algunos comentarios antes de pasar a que estamos trabajando la verdad que tenemos una fuerte demanda institucional en el buen sentido para avanzar en esta temática a través de la articulación de distintos proyectos necesitamos tener esta información como país tanto en lo que es huella y finalmente el balance de carbono la sensación es que si bien es un tema importante los productores aún no lo tienen en su cabeza priorizado como un análisis de sus empresas cada vez hay más eso es cierto pero obviamente los productores tienen otras prioridades como producir y hacer rentables sus explotaciones que hacen también a la sustentabilidad y está bueno que así sea después como les contaba para obtener información en el campo y poder armar nuestras bases de datos nos ha pasado que hay productores que se arriman interesados en hacer esta estimación y para reconstruir su rodeo hay que buscar actas de vacunación de aftosa o la factura de venta de los terneros para saber cuánto pesaban no es nada raro la información que pedimos simplemente que por ahí el sector ganadero en sí es bastante desorejado en tener buena información y ordenada de sus propios establecimientos y después lo que estamos viendo es que como INTA y como instituciones que estamos laburando en esto en forma conjunta deberíamos mejorar las estrategias de comunicación para seducir a los productores que se sumen a todas estas movidas y nos permitan hacer un análisis con más casos más completos la próxima por favor bueno voy a ir a los resultados el primer resultado que nosotros obtuvimos al correr huella de carbono al estimar huella de carbono nos dio la sensación de tranquilidad cuando pudimos empezar a obtener valores confiables a escala establecimiento pero además conocer el origen de las emisiones en este caso yo lo que grafiqué acá en las I están puestos tres campos uno que se dedica a la cría uno que hace cría más recría y otro de ciclo completo y en el eje de las I están graficadas las emisiones por kilo de carne vendido en este caso es 21.4 la emisión la intensidad de emisión para un campo de cría 16.5 para uno de cría y recría y casi 16 para uno de ciclo completo como comentario fíjense que independientemente del sistema productivo más intensificado o como quieran llamarle la barra azul esta es la fermentación entérica son las emisiones por fermentación entérica o sea la emisión de metano con lo cual ese es un punto al cual podemos trabajar y en función al sistema van variando por ejemplo lo que serían las emisiones de cultivos en este caso hay cultivos para grano y para silaje bueno nos permite tener la próxima lo otro que nos permite es tener una mirada a escala regional o a escala partido acá por ejemplo analizamos 18 campos de cría de la zona donde en principio acá a la derecha están graficadas las emisiones totales en promedio emiten 21 kilos de dióxido de carbono por kilo de carne vendida el promedio de las emisiones animales acá están considerados metano entérico y nitroso de bosta y orina nos permite ir trabajando con aproximaciones y rangos y empezar a introducirnos en el tema pero bueno de qué valores estamos hablando después acá están las emisiones de los cultivos y los pastos y acá las compras de hacienda fíjense que acá hay tres sistemitas tres barras que van para arriba esos son establecimientos por ejemplo que en sistemas de cría hacen reposición externa es decir no se guardan terneras para madres sino que compran vaquillonas preñadas la próxima por favor estos son graficitos voy rápido desde INTA a veces necesitamos tener miradas a escala regionales y lo que tratamos de ver es si había factores productivos críticos que determinen una tendencia o una dirección de la huella de carbono cuanto más campos incorporamos y más complejidades porque son campos con distintos manejos y con distintos tipos de decisiones se convierten en análisis bastante complejo porque como les contaba interactúan una gran cantidad de factores en el primer gráfico en el que está arriba a la izquierda está graficada la producción de carne contrastada con las emisiones digamos por kilo de carne producido en sistemas de cría en este caso y si bien hay una tendencia bueno hay una dispersión de puntos importante en el central de arriba está graficada la tasa de destete y también hay como una tendencia marcada que cuanto mayor es la tasa de destete menores son las emisiones por kilo producido pero también la dispersión de puntos es importante la de la derecha arriba es la carga en equivalente vacas en equivalente vaca perdón y directamente no hay no hay una tendencia marcada fíjense la dispersión en los puntos la de la izquierda abajo de todo contra la foto de las vaquitas lo que intentamos es con toda la información bueno acá grafiqué en este caso es la proporción de campo natural en los pastos en el campo en el uso de la superficie del suelo respecto a las emisiones por kilo vendido tampoco hay una tendencia muy marcada de nuevo acá hay mezclado manejo rodeo peso de vacas tasas de destete etcétera etcétera son análisis complejos la de abajo del medio que es digamos da algo bastante correlacionado y es razonable y es razonable que así sea está graficado en este caso la carga en equivalente vacas por hectáreas y otro indicador que empezamos a tomar que son las emisiones pero por hectáreas sino por kilo vendido y en este caso obviamente en la medida que incrementamos la carga hay una tendencia marcada a que las emisiones sean mayores y finalmente el de abajo a la derecha ahí lo que hicimos relacionar las emisiones por kilo con respecto a las emisiones por hectáreas no da nada afortunadamente con lo que quiere decir que podemos trabajar tranquilos tranqueras adentro mejorando las emisiones por kilo con distintas estrategias de manejo disculpas de nuevo esto es un análisis escala regional muy variado muy complejo que necesita otro tipo de análisis estadístico y a nivel región si bien encontramos algunas tendencias la cuestión no pareciera tan clara en algunos indicadores afortunadamente la próxima Fito por favor cuando bajamos a escala de establecimiento uno puede empezar a jugar con el que pasa si por ejemplo en este caso evaluamos el impacto de incorporar una práctica en un determinado establecimiento este es un campo de cría que figura en la columna de la izquierda que dice establecimiento 2 que tiene una huella de carbono de 21.2 es un campo preparado es un caso real que está preparado para hacer un servicio de 15 meses manteniendo el número de vientres en servicio ¿se entiende? digamos que la eliminación de la categoría de vaquillona en recría de 1 a 2 años no se incrementó el número de vacas por ejemplo si el campo tenía 100 vacas tenía 20 vaquillonas de 1 a 2 años y 20 terneras de estete al año ahora lo que pasa a tener es 100 vientres en servicio no está más la categoría de 1 a 2 años y si tenemos la ternera de estete al año que a los 15 meses va a ser entorada bueno esa práctica tiene un impacto de casi un 10% de disminución en la huella de carbón la próxima por favor esto es también es un caso real es el evaluar el impacto el analizar de un cambio en el sistema productivo concretamente este es un grupo de productores de acá del partido La Barría en su reunión a campo evaluaron hicieron su análisis del sistema del año 22-23 era un sistema de cría puro y tomaron la decisión de incorporar en una superficie determinada del campo la recría de machos un porcentaje de los machos pasaban a recría eso tuvo un impacto positivo de 13% de la huella de carbón o sea un campo de cría que tiene algo de superficie donde en nuestro caso puedan hacer o una promoción de regras o un verdeo de invierno lo que sea tiene un impacto positivo la próxima por favor después lo otro que para nosotros es interesante como les contaba este es un caso es un módulo de INTA donde tiene 5 sistemas de engorde la barrita azul es solo pasto la barrita naranja es pasto más hilo la barrita gris es pasto más el famoso suplementación al 1% del peso vivo el sistema amarillo es base silaje y el sistema verde es base concentrada es decir que gran parte del periodo los bichos pasan adentro de un corral o comiendo silaje o comiendo concentrado los gráficos están referidos a cuánto varían en función al promedio por ejemplo el caso solo pasto desde el punto de vista de la carga tiene un 35% menos de carga que el promedio de esos 5 sistemas espero se entienda y en general uno tiende por deformación profesional a mirar qué pasa en la parte productiva o por ejemplo en el caso de INTA se arman módulos ganaderos buscando techos productivos eso como objetivo está bueno pero digamos está bueno también empezar a incorporar otras miradas la próxima FITO acá es cuando esos sistemas con el mismo criterio es diferencia respecto al promedio empezamos a poner variables de tipo económica financiero por ahí mi criterio de decisión comparado solamente con la mirada productiva puede llegar a cambiar esto está expresado en dólares por hectárea en pesos con el valor del dólar al el último viernes y la próxima por favor y esto es que pasa cuando incorporamos el otro eje de análisis que pasa a ser un indicador de impacto ambiental que en este caso es como como contamos el de huella de carbono uno es por kilo vendido que son las barritas más bajas y por emisiones por hectárea que son es la serie de datos que está más a la derecha la próxima por favor ahora bien ¿qué puntos críticos estamos viendo a nivel de sistemas? tranqueras adentro el primer punto crítico tiene que ver con que como vimos en la mayoría de los gráficos las emisiones animales representan el 80% o más de las emisiones independientemente del tipo de sistema si es cría si es cría o recría si es ciclo completo de los cuales el metano es más del 60% y acá dos cuestiones la primera es consumo y calidad de alimento y la vieja discusión vaca grande vaca chica ¿cómo hace la cuenta un calculador de carbono? es los kilos de materia seca que consume esa cabeza y la calidad de la materia seca entonces es importante de vuelta tener datos de los campos porque este tipo de cosas en los modelos que hay publicados no están si lo tienen los productores por ejemplo muchos de los modelos trabajan con la vaca pesa 420 kilos y en realidad hay productores que tienen vacas de 430 de 480 de 510 como en algunos casos o de 400 kilos y eso tiene un impacto directo en la demisión y lo otro que lo cual es una buena noticia es que la calidad del alimento influye y en ese sentido sistemas pastoriles con base pastoril como los nuestros la calidad de forraje es fundamental y eso lo podemos lograr el mismo recurso forrajero a través de estrategias de manejo del pastoreo favoreciendo a menos emisiones más calidad del pasto menos emisiones comiendo la misma cantidad de kilos de materia seca la próxima por favor lo otro es que esto parece una obviedad pero se los tengo que contar si favorecemos las mejores ganancias de peso vivo en las distintas etapas tanto el ternero desde que nace hasta el desteto o sea al pie de la madre tenemos ganancias de podemos tener ganancias de 600 gramos por día o ganancias de un kilo por día depende de la condición de la vaca y de la calidad del forraje que están comiendo o sea en una recría no es lo mismo ganar 300 gramos que ganar 500 y ni hablar en un corral mayores ganancias de peso vivo están asociadas a menor emisión por kilo producido y obviamente desencadenando todo esto la deficiencia de conversión en un sistema de recría o en un sistema de corral o en un sistema de grano de pasto más suplementación estratégica con grano eso tiene un impacto importante y lo otro que lo sumo acá porque hay muchas líneas de trabajo de INTA incluso ya hay razas que están ofreciendo sus toros en los DEPS con consumo residual es una cuestión a tener en cuenta un animal que convierte carne con menos kilos de materia seca obviamente es más eficiente y eso afortunadamente hoy hay catálogos de razas que ya lo incorporan la próxima por favor y lo otro que es importante cuando uno lo mira a escala de rodeo es que todos aquellos indicadores que hagan mi sistema productivo más eficiente como porcentaje de estete peso al de estete y carga animal y todo esto lo pueda tener controlado y bien manejado actúan positivamente es decir disminuyen la huella de carbono por kilo producido la próxima por favor y lo otro que hablábamos hoy normalmente nosotros somos unidimensional o bidimensional cuando analizamos los sistemas ganaderos generalmente vamos por el lado productivo los técnicos de INTA los productores además agregan signo peso como corresponde para ser sustentables de sus empresas y por ahí el aporte que podemos hacer es este otro indicador que es huella de carbono para que tengan digamos un combo más completo a la hora de tomar decisiones que permite una mirada más amplia más sistémica del establecimiento y humildemente creo que nos está rimando la oportunidad de tomar mejores decisiones la próxima por favor bueno ya algo han comentado sobre todo Claudia como otros resultados de esta etapa que ya lleva casi 10 años de trabajo es fundamental la formación de redes internas de trabajo y de articulación y trabajo conjunto con otras instituciones y finalmente digamos indispensable la articulación público-privado sino sería imposible que a nivel país podamos avanzar en el caso particular de quienes hacemos tareas de extensión en los territorios en las agencias de extensión la realidad que poder incursionar en esta temática fortalece nuestra actividad nos posiciona de una mejor manera ante las respuestas que podamos dar en el territorio y para nosotros cosa que no es menor el hecho de trabajar en redes articuladas y fundamentalmente con la interacción público-privado nos permitió financiamiento extra presupuestario desde poder llevar adelante esta tarea la parte operativa hasta adquirir equipamiento por ejemplo desde computadoras hasta estaciones meteorológicas para medir algunas cuestiones la próxima por favor y para mí este es el resultado más importante de toda esta etapa que hemos transitado la interacción público-privada con gente de universidades de organismos consultores privados ahí lo veo a Víctor Tonelli como participante que en eso nos ha dado una mano enorme gente de distintos países fundaciones y a nivel local toda esta experiencia el año pasado nos animamos a armar una mesa de innovación ganadera que justamente trata de proponerle a los productores de conocer esta otra faceta de sus sistemas productivos para tomar decisiones con digamos con un mayor ángulo de y oportunidades de indicadores para decidir mejor y quiero honestamente el agradecimiento a todos los productores que nos abren las tranqueras para recorrer los campos para tomar datos y todas estas instituciones y organismos que nos están acompañando como les contaba no es fácil no es que los productores se amontonan en la puerta de la agencia INTA para emprender este camino pero estamos iniciando y este tipo de oportunidades de contarles y mostrar los resultados seguramente va a ser que contemos a futuro con más candidatos para hacer esto desde ya muchas gracias ahí está mi mail de contacto y a disposición muchísimas gracias paulo brillante el trabajo y vamos a comenzar porque sinceramente agradecimiento y disculpas llevamos casi casi tres horas es realmente muchísimo de seminario vamos a comenzar aleatoriamente por una pregunta que encuentro aquí esperando que claudia todavía nos esté acompañando claudia faberín gracias dice en el mapa a nivel país que mostró claudia de los sistemas ganaderos no está la ganadería de islas o barra humedales del delta del río paraná un millón seiscientos mil hectáreas y pregunta si es por alguna limitante o por qué cuestión esto ha sido gracias por la pregunta no hay no hay o sea la limitante es es que en una primera instancia se eligieron determinados sistemas sistemas que la mayoría de ellos estaban estaban funcionando esta fue una decisión de la coordinación general del INTA a través de los programas nacionales donde trataban de ver esto esto no o sea y donde se seleccionaron esos sistemas de producción pero esto no quiere decir que la tranquera está cerrada digamos en la medida el desafío de medicir gases de efecto invernadero donde en general a veces no hay especialistas en el tema plantea el tema de una organización en cuanto al proyecto que es diferente a la que estamos acostumbrados temas de desarrollo de protocolos y publicaciones fundamentales como los que mostraron en carbono estamos desarrollando con los colegas del norte y del sur manuales de biomasa el tema de como mencionó paulo las guías o cuáles son los datos de los establecimientos ganaderos que debemos relevar y bueno y en la medida que nosotros nos vayamos acomodando la posibilidad y si los directivos de INTA así lo deciden la posibilidad de articulación y ampliación a otros tipos de establecimientos la verdad que por ahí hay una limitación de recursos humanos cuando vos vas y expandir mucho pero por supuesto es sumamente importante gracias Claudia hay otra pregunta que también estaba al inicio así que supongo que haber sido dirigida a vos que dice si en la actualidad existen entes en Argentina que puedan validar balances positivos en sistemas agropecuarios pero entiendo que cualquiera de ustedes puede responder si bueno ahí por ahí Ana o Paulo o los colegas pueden aportar uno de los antecedentes a nivel de investigación son los relevamientos que se han hecho en Patagonia donde van a encontrar y después si quieren les comparto les compartimos el artículo donde el doctor Pablo Pérez que fue ese coordinador del programa forestal desarrollaron durante o sea o evaluaron durante muchísimo tiempo el tema del carbono en suelo de sus sistemas sistemas que tienen una baja emisión pero en realidad es un balance positivo en el tema ovino en relación a otros sistemas una de las cosas que nosotros enfatizamos es la necesidad del dato la necesidad del dato Pablo Pablo hoy insinuó el tema de cuando uno se encuentra atentado al cálculo y ahí hay un dossier de herramientas disponibles para hacerlo lo más importante es la información local ayer leía sobre algunas modelaciones en las cuales sin el dato local las diferencias pueden estar en alrededor de un 20% en algunos países entonces el énfasis en el metadata y cómo nosotros lo calculamos para nosotros nos parece fundamental hay iniciativas donde en realidad se han estimado balances positivos de carbono tanto en los privados probablemente con otras metodologías a las nuestras porque los protocolos de certificación pueden ser un poco o sea adecuados para o sea pueden ser adecuados para ese tipo de normativas lo que nosotros queremos profundizar es la evaluación por eso en los nodos enfatizamos en esto en la evaluación de la misma manera en el mismo laboratorio con las mismas características y con una serie de protocolos el tema de la evaluación de carbono de suelo para estimar el secuestro y calcular los balances con datos reales perfecto no sé si ahí Ana Ana Paulo quieren o Paula quieren complementar tal vez alguno de ustedes pueda la siguiente pregunta que va un poquito orientada a esto que es preguntan si hay algún lugar de estudio que ustedes conozcan donde se haga 100% agricultura continua Paula Paulo dentro de los nodos de INTA concretamente no cuando hubo que distribuir recursos tanto humanos como económicos financieros por común acuerdo entre nuestro jefe digamos se decidió trabajar con los bases ganaderos de cualquier manera en el nodo balcarce dentro del nodo hay una parte del establecimiento que está en rotación agrícola pero concretamente no sobre sobre sistemas agrícolas puros como si por ahí hay algunos trabajos de la actividad privada bien una pregunta que se reitera de distintas formas tiene que ver cómo sumarse a esta red en un caso lo preguntan como productor pero hay también otras inquietudes al respecto de otros colegas o de otras instituciones cualquiera de ustedes que quiera decirlo yo voy por la parte de los productores está mi mail de vuelta es una invitación le vamos a pedir una información básica que como pudieron ver en la presentación hay un acuerdo de confidencialidad de mostrar los datos pero el origen es reservado así que no hay ningún problema también la recomendación general que se acerquen a una agencia de extensión que los van a poner en contacto con ustedes si no han podido tomar nota del mail o si no tienen contacto directo con nosotros Andrea si me permitís un segundo antes de seguir respondiendo las preguntas yo voy a dejar mis datos acá en el chat teléfono y correo electrónico para generar las interacciones sea un productor que se quiere contactar con algunos de ellos o viceversa perfecto si hay lo digo en general en cada experimental hay grupos de trabajo con el que se pueden llegar a referenciar que van a hacer el contacto aunque no estén exactamente en esta línea de trabajo pero bueno continuamos a ver que otra pregunta que no haya quedado respondida bueno pedían el link en el chat ya eso fue compartido y bueno mientras tanto recordarles por supuesto la próxima cita es el 28 de mayo con el tema enfermedades zoonóticas aquí una consulta para Ana Paula Juan cuál es el potencial de fijación de carbono del suelo en las diferentes regiones fitogeográficas del país un tanto extensa pero no sé Juan si vos tenés una respuesta corta pero bueno es un medio compleja me parece pero bueno empecemos por decirlo sí básicamente lo que queremos averiguar acá en el Valle Polarense es en lo que estamos trabajando o sea saber cuál es el punto de saturación este de carbono del que estábamos hablando ver en qué lugar de esa curva nos ubicamos con nuestros suelos y tratar de poder desabrochar un poco este tema respecto de cuál es el potencial de fijación que podemos tener en esta región bien exactamente y bueno lo bueno dentro del proyecto a nivel nacional es que bueno con el mapa de las reservas de carbono y la idea es aplicar estos modelos con modelos de simulación uno podría intentar estimar y jugar como decir bueno en este tipo de suelos con estos climas ver cómo juega la variable de manejo para incrementar esas reservas pero bueno eso va a variar de región en región perfecto Claudia tenemos una pregunta más ¿cuáles metodologías o Paulo vienen usando para medición de gases de efecto invernadero cuántas mediciones a lo largo del tiempo y cómo mirar la calidad de los datos generados preguntan por la concentración a lo largo del tiempo agregan otra consulta y es cuando la calidad no es buena qué se puede hacer una consulta cuando nosotros hablamos de medición cuando nosotros hablamos de medición hablamos de las técnicas que les conté al principio hablamos de aplicación a campo de técnicas de SF6 por ejemplo para el tema de los collares para medir en el campo las emisiones de metano de los animales hablamos de cámaras estáticas para medir la técnica de la estándar hablamos de cámaras cerradas en el suelo para medir las emisiones de oxido nitroso eso es para medición entonces esto en general se hace con evaluaciones ensayos predeterminados y donde en realidad según los tratamientos que uno quiera probar tendrá una cantidad tendrá que tener al mínimo una cantidad de tres o cuatro repeticiones y repeticiones en el tiempo de eso según el objetivo del ensayo otra es los datos que yo requiero para realizar un cálculo o una estimación de la huella de carbono en ese caso digamos lo que nosotros hacemos durante muchos años y ahora va a complementar Paulo seguramente lo que nosotros tenemos son importantes bases de datos de por ejemplo la calidad nutritiva de los forrajes o las producciones de materia seca en los lugares cuanto más fino nosotros tengamos una caracterización de los sistemas de producción y utilizando una herramienta que sea similar a todas las condiciones potencialmente vamos a tener un cálculo de huella que tenga un menor o sea sea más preciso en definitiva en determinar o por lo menos el margen relativo o la proporción relativa de esas huellas no me va a cambiar entonces voy a decir bueno y voy a lograr una recomendación más eficiente no sé si me perdís Paulo por ahí ¿podés complementar? no está perfecto solamente agregarlo creo que preguntaron de la calidad y me parece que viene enfocado hacia la calidad de forraje o la calidad de datos la pregunta era cuando la calidad no es buena ¿qué se puede hacer? ¿la calidad de forraje cerrado o de la calidad de datos o de forraje bueno o el dato sospecho por el tono que te ha hecho la pregunta en que preguntaba por los resultados si no son tan favorables ¿qué se puede hacer? tal vez Laura de Luca no lo que podemos hacer para que ven bien es truchar los datos y ajustar no bueno no sé supongo que si habla de calidad de forraje se estará hablando si la pregunta va por ese lado digamos podrá ser que se hable de gases de efecto invernadero cuando las mediciones no dan bien pregunta bueno por ahí tocar un poquito el tema del manejo que se esté haciendo digamos acá creo que coincidimos casi todos que el manejo que se hace arriba tiene todo que ver con con lo que sucede debajo acá hay una pregunta que quedó previa Andrea y pregunta para Juan Ignacio dice ¿hacen estudios sobre la recuperación de todo ese limo y arcilla que se acumula en la desembocadura del río Colorado? bueno en realidad el limo y la arcilla que traía el río queda decantado ahora en el dique de Casa de Piedra hoy en día el río Colorado en la cuenca inferior en la parte que nos toca a nosotros y a partir del dique de Casa de Piedra es un río que tiene una coloración acorde a cualquier río no tiene ya esa coloración de arcilla y limo que trae del origen digamos o sea que en realidad esas decantaciones de las que hablaba son decantaciones anteriores a cuando se puso en funcionamiento el dique si estamos haciendo estudios junto con la gente de química ambiental en esto de la calidad del agua en compuestos orgánicos que trae el río si hacemos estudios respecto de la materia orgánica y la concentración de la materia orgánica en distintos momentos del año y como esa materia orgánica luego se incorpora en los sistemas agropecuarios a través del riego pero bueno los contenidos de arcilla y limo son muy 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 por debajo de lo que eran en el río de origen digamos entonces no es algo en lo que estamos haciendo foco hoy en día bien Paulo hay una consulta para vos pero un poco la respondiste mientras ibas dando la charla pregunta si se puede acceder al calculador o si solo personal de INTA puede acceder al mismo en principio el calculador está en la etapa previa a ser puesto a disposición público y gratuito esto es por un convenio de INTA y WWF la fundación vía silvestre argentina e internacional lo que sí requeriría un acompañamiento para básicamente para el llenado de la información porque con los mismos datos uno puede obtener dos resultados distintos si no conoce algunas cuestiones que están adentro del calculador pero el problema de estar disponible es la herramienta que estamos nosotros usando ahora y por un periodo de tiempo WWF que es el dueño de la licencia del calculador nos lo está prestando en el buen sentido para poder hacerle para despansurrarlo digamos para comprobar de que está funcionando bien pero en breve va a estar disponible bien hay otra pregunta sí perdón perdón hago un comentario con respecto al tema de la difusión de por qué este calculador y por qué otros calculadores nosotros elegimos el desarrollo propio al resto y una de las cuestiones es que internacionalmente uno puede encontrar en las páginas un montón de calculadores disponibles pero lo que nosotros vimos es que esos calculadores no representan las situaciones locales un calculador muy conocido es el del sistema ILIM de FAO pero cuando uno entra a poder calcular vas a obtener un número ahora ese número en realidad se condice con nuestras situaciones con lo cual si bien hoy por hoy como decía Paulo por ahí algunos productores están interesados pero otros no tanto esto es una información sensible es información que puede posicionar al país de una u otra manera y a los productores en el sentido comercial cuál es nuestra idea entonces digamos nosotros hemos calculado mismos sistemas distintos calculadores por ahí en la cría donde no hay tanta diversificación en cuanto en cuanto al sistema por ahí los valores son similares el tema viene con la con la recría y la invernada entonces por otro lado aún usando el mismo calculador cuestiones de rodeo cuestiones de cómo uno representa ese rodeo en el calculador pueden dar resultados que hablábamos el otro día con uno de los colegas que está Mariano que está trabajando con nosotros y haciendo su tesis de maestría en la parte económica de esto porque también estábamos evaluando esta cuestión bueno pueden dar diferencias importantes entonces no solamente es la disponibilidad del calculador sino también el entrenamiento el uso del calculador con datos que sean locales y que sean verificables ¿no? entonces porque bueno porque cuando salimos al exterior esa información todos sabemos en esta temática se difunde con lo cual me parece importante señalar esto gracias Andrea no por favor hay también allí una consulta general respecto de los autores o bibliografía recomendada para iniciar este tema en ganadería tal vez ustedes tengan algún sitio que quieran recomendar más allá de algún autor o el sitio de INTA donde buscar las publicaciones de ustedes hay por ejemplo de libros libros publicados en la Asociación Argentina de Producción Animal donde estamos involucrados gente de INTA y gente de otras instituciones ya les dije mi mirada de las tres sí que es interinstitucionalidad también y y esta cuestión entonces ahí pueden encontrar una descripción sobre indicadores de agua indicadores de G una introducción al huella cada capítulo tiene un ejemplo práctico de esta cuestión hay una hay un fascículo especial de APA que habla sobre el tema de gases de efecto invernadero y después hay no tenemos un sitio pero sí si se acercan a nosotros podemos darles información que ustedes requieran con respecto a con respecto a la temática desde lo general a lo particular este estamos abiertos al contacto con con quien lo requiera ¿no? perdón Andrea otra un segundo perdón sí un segundo y también tenés publicaciones de tipo divulgación muy lindas muy interesantes una que hizo el IPCBA que fue conocida por su título y después también hay una de de FAO que también está disponible pública que está muy linda porque como para iniciarse son dos publicaciones interesantes bien y otra forma perdón cortito el digamos todos los años se hace un un compilado de todos los trabajos de Cuenca del Salado este en un anuario y ese es otro otro punto de contacto para conocer las investigaciones bien estamos ya pasadas las tres horas tres horas quince vamos a ir redondeando elijo así que no quiero que queden sueltas hay una consulta que es un tanto extensa que nos dice que hay en la actualidad mucha evidencia que los microorganismos del suelo contribuyen mucho a la captura de carbono en lo que se denomina necromasa microbiana tratan de llegar a la consulta y bueno hacen referencia a un trabajo en Patagonia yo creo que está haciendo una contribución por allí también había una consulta si no se utilizaba el mapa de la NASA donde aparece que Argentina tiene un balance positivo y hay también un comentario que habla sobre el humedal que es un extraordinario capturador de carbono bueno salvo los años de incendios la pregunta ya fue contestada la del limbo y aquí hay una pregunta más para Pablo dice esto que vienen haciendo no tiene una arista de vínculo con los bonos de carbono en pastizales para pensarlo como una unidad de negocio más para que el productor potencie su utilización y sumo a eso si me permitís Andrea que es asociada a esa pregunta dice ¿qué se sabe de los bonos de carbono? ¿hay algún productor que lo haya cobrado? Contesto la primera la segunda Fito honestamente no la sé hay emprendimientos u organizaciones que han certificado bonos de carbono muchos de ellos tienen que ver con los productores que ingresaron en este sistema tienen que ver con el manejo de pastizales naturales por supuesto que están súper relacionados porque todo aquello que nosotros podamos hacer como buenas prácticas de manejo principalmente de los pastizales me refiero manejo de tipo ambiental y de manejo del pastoreo y de planificación de pastoreo seguramente tiene un impacto favorable en lo que es huella de carbono y sí el tema es que cuando se certifica bonos de carbono vos ya tenés que pasar a la actividad privada nosotros lo que estamos haciendo a través de concretamente la mesa de Olavarría es haciendo un sistema fácilmente certificable si se quiere y con un respaldo técnico científico atrás pero no obviamente la mesa de Olavarría es incipiente ni siquiera hemos aproximado a certificar y después sé que hay productores que se han incorporado no sé si han cobrado hasta ahí sé bien hay también un comentario respecto de la selección de toros y comparte una cantidad de publicaciones donde están esta advertencia respecto de la eficiencia de esos toros de ese tipo de toros que mencionabas vos bueno comparte una cantidad de estudios perdón un comentario estoy de acuerdo es bastante espinoso el tema pero si pudiéramos limpiar y tener buena info es para tenerlo en cuenta bien ahí quedó en el chat compartió toda la bibliografía que considera y respecto avanzando un poco más dice que entiendo que la mayoría de los trabajos de secuestro de carbón y las certificaciones están hechas a partir de materia orgánica en los primeros centímetros la consulta es cómo podemos colaborar como institución a sumar otras variables indicadoras de procesos a mayor profundidad por otra parte me parece fundamental hay que revisar muchísimo el efecto de diferentes manejos para analizar el diagnóstico de paulo que incluye muchos sistemas reales no olvidemos que el balance es emisión y secuestro sí entendido es así pero nos falta la parte de secuestro hasta ahora nos tocó analizar la parte mala de la película la parte buena que es donde podemos neutralizar el carbono emitido al revés ser carbono positivo al menos nosotros no tenemos ese nivel de detalle para hacerlo comparto alguien insiste con el mapa de la NASA pide una reflexión al respecto Houston estamos en problemas no entendí lo del mapa de la NASA perdón no en el mapa de la NASA ¿cómo es la pregunta? dicen que Argentina da un balance positivo entonces piden una reflexión al respecto para mí la reflexión es que hay distintos niveles no voy a cuestionar la NASA primero hay distintos niveles de resolución si uno piensa en una unión europea y piensa en las restricciones que puede tener en el mercado en el mercado a 2025 donde nos van a pedir trazabilidad cuestiones de libre deforestación digamos y que uno sepa que desde el 2020 la fecha no se deforestó uno debería pensar en cuestiones más regionales o zonales la unidad de toma de decisiones es del establecimiento digamos que hagamos bien el establecimiento va a redundar en lo productivo en lo económico en lo ambiental y en otra cuestión que estamos viendo es qué pasa en el largo plazo si en realidad esa decisión que estamos tomando qué impactos y qué inversiones implica y si eso tiene una ventaja en el largo plazo con respecto a la NASA nosotros como trabajamos a nivel de establecimiento nosotros no utilizamos datos de la NASA para la estimación utilizamos datos locales para la estimación entonces digamos por ahí en la escala y ahí Paula nos puede ayudar por un tema escala uno puede ver otra cuestión y otro tema que se tiene que ver en el tema de gases es el tema de qué indicador nos están informando atención cuál es Pablo hizo énfasis nosotros nos rendimos a kilo de dióxido de carbono por kilo vendido pero ojo con los indicadores y cómo están referenciados porque eso hace a una interpretación que no es la correcta de hecho si nos vamos a la larga sombra del ganado que fue el documento emblemático de la FAO donde se hizo una descripción y salió que la ganadería era como la culpable hay una comparación entre la ganadería y el tema del CO2 del transporte que después la misma FAO dijo miren no esto no está comparado de la misma manera entonces bueno no puedo decir que la importancia del dato local y el acercar más el bochín hacia nuestro sistema puede darnos una posición mejor no se contesté sino hable muy bien en todo caso es lo que INTA hace bueno y por supuesto hay felicitaciones y consideraciones a todos los disertantes y las disertantes y una consulta que entiendo que es la última si hay si existen si tenemos mediciones en sistemas de engordia corral con 100% de insumos comprados tal vez vaya más a lo económico esta consulta justo se lo estaba contestando por chat pero lo comparto en principio mediciones no de nuevo lo que hacemos a nivel de establecimiento sistema dentro de un establecimiento son estimaciones tiene una carga mayor por ejemplo el grano de maíz producido en el establecimiento genera menores emisiones que uno comprado el comprado trae acarreado el bagaje de la huella de carbono aguas arriba que se llama es el ingresado al establecimiento entonces en general el mismo kilo de maíz que me da el mismo resultado productivo el que ingresa al campo tiene cargado encima el costo de haberlo producido en otro lado haberlo llevado al campo etc entonces en general además del financiero porque te sale más caro comprarlo que producirlo en plata en pesos tiene una mayor carga de huella de carbón muy bien gente siendo tres horas y veinte no sé si ustedes quieren alguno de los disertantes decir algo más complementar algo más Fito no agradecerles a ustedes y a los presentes si de mi parte lo mismo agradecer a todos los disertantes a todos los que asistieron agradecerte a vos Andrea hiciste un trabajo fantástico así que te has ganado este puesto para los próximos seminarios y bueno nada agradecer a todos Pablo no lo mismo un gusto muchas gracias es una ventana para que contemos que estamos haciendo que por ahí sirve así que bueno de nuevo muchas felicitaciones por la iniciativa de hacerlo y aquí estamos para las consultas que surjan a posterior y sobre todo quienes estamos en las agencias nos encantan que las consultas vengan por las agencias así que los esperamos gracias Juan Ignacio Laura Paula si están bueno sumarme a los agradecimientos y bueno reiterar la invitación a los que quieran sumarse al monitoreo de carbono bienvenidos lo mismo que Paula muchísimas gracias por la invitación por la verdad que estuvo buenísima la la jornada de seminarios y bueno seguiremos atento a lo que viene bueno despedirme agradecer y me resultó curioso que ninguno más de los expositores apreciara la parte biológica del ciclo así que bueno contenta con haber estado y haber podido aunque sea los rajes representar un poco ese 50% del ciclo ¿no? muy bien Laura muchísimas gracias por esta organización y todo lo que han desarrollado fue de muchísimo interés bueno muchísimas gracias a todos los que han participado hasta ahora hemos mantenido un número de 80 no es poco me parece fantástico tres horas y 25 me parece impresionante muchísimas gracias tal vez podamos hacerle llegar a una evaluación todavía no hemos logrado aceptar ese mecanismo ojalá podamos si no lo vamos a implementar para la próxima a quienes están todavía les recordamos martes 28 de mayo con enfermedades zoonóticas es el próximo encuentro el próximo seminario muchísimas gracias gracias el equipo gracias Fito y estamos en contacto gracias nos vemos hasta luego cuídense gracias chao 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 Gracias.